Hola Coño, al fin, ¿qué pasa? Estaba hablando solo ¿Y esa voz de locutor de radio por la noche? Hola Estamos en la edad 98.7 Espero que no esté Caderi por aquí, ¿eh? Vale, online, ¿no? ¿Cómo te invito? Tengo ni idea Crear partida nueva, ¿vale? Obteniendo tu licencia de capitán Vale ¿Qué progresión tiene esto? Yo ahora te la cuento ¿Cómo te puedo invitar a alguien, Río? Vale, te invito Invitar, ¿te ha llegado? Shift, tap, sí Shift, tap Jugar, let's go Vale, yo me quedo con este Porque es el que más me gusta He desbloqueado unos cuantos, ¿eh? Por si quieres elegir Ah, pero yo puedo elegir Los que desbloqueaste tú Creo que sí Pasa a la derecha, a ver A ver No Sí, mira Ay, sí Yo desbloqueé a Lote Que la desbloquea cuando te pasas una run Sin recibir daño Y los cañones que recargas Regenera munición con el tiempo Qué bueno Ese es bueno De los desbloqueados Yo creo que Lote es de lo mejorcito, ¿eh? Ah, pues venga Pruébalo si quieres, dale Lo que pasa es que Me lía un poco Porque aquí me pone Pulsa A Pero es que la A En mi mando es la X Claro, porque está en modo Xbox Porque Claro Pero mi mando es de Play No, no te rayes Son tres botones este juego Y no Cuando me acostumbre A qué botón es cada botón Ya está El ship of force está completo ya Pues no sabría que decirte Yo creo que sí Vale, el R1 Eh Podemos recoger cangrejitos No sé para qué vale Toma Matarlos también Yo tengo desbloqueado Unas cuantas cositas De hecho tengo el barco mejorado Un poco ¿Vale? ¿O quieres que empecemos de cero? ¿Empecemos de cero? Que bueno, que bueno Vale, seguimos aquí, ¿no? Sí, total Vale Eh ¿Aumenta la dificultad o O es simplemente Yo creo que no aumenta nada Vámonos, que no hay nada que comprar No tenemos arcillos Ni tenemos nada ¿Qué cañón quieres? ¿Cañón básico O cañón De metralla De nivel 3? No El automático, ¿no? No hay ni Vale Que ayuda un poquito Cañón automático Marino fiable A ver, el cañón metralla está guapo Porque lo cargas Y dispara todas las balas de una ¿Sabes? ¿O quién es el normal? A ver, eso No, el de metralla está bien Pa' voces y eso Sí El otro está bien Pa' Así Por un lado ya Defiende solo Claro Metámonos El otro pa' voces y tal Está de puta madre Y además tengo 4 altares Podemos poner 4 estatuas aquí 4 beneficios Vale Esta torreta es automática, ¿vale? Esta de aquí arriba es automática Aunque la puedes utilizar tú si quieres Pruébalo Prueba este cañón Prueba este río Uy, pero qué lento dispara, ¿no? Dispara un... ¿Spamea? Pa, 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 pa A ver No, no, no Dispara hasta velocidad Estoy spameando ¿En serio? Sí, sí, sí Mira, métete A ver No dispara más rápido Es verdad Qué pocho Prueba ese Este sí que dispara En plan Uy Vale Déjalo cargado todo Disfrótalo Hostia Está guapo Qué guapo Y si conseguimos las bolas de fuego Hay una munición que es de fuego Está roto, ¿eh? Ahora no sé Gente, este juego está guapísimo, ¿eh? Tenía ganas de jugarlo cooperativo, tío Porque solo me mataron en la segunda... En el segundo mundo Porque no podía con los dos lados No, no Claro Defender los dos lados es muy difícil, tío ¿Y luego qué te dan? ¿Más cañones o...? Claro Pues tener más cañones Más... Mejoras Mira Hacemos una cosa Tú defiendes arriba Y yo defiendo abajo Venga, dale Y luego nos apoyamos cuando haga falta Vale ¿Qué camino tomamos? ¿Vamos hacia abajo? O sea, las cosas que hay allí Sí, ¿no? Y por abajo hay... Sí, hay cositas Hay recompensitas chulas Vale, tú defiendes arriba Y abajo, ¿vale? Vale Te apoyo, te apoyo Me lo río No me mates, ¿cómo? Móntate en el cañón Recuerda que cuando se te agoten las balas Tienes que recargar, ¿eh? Ahora Cogeis una bala La metes, ¿ah? Así, ole Ah, ya está Listo Vale De puta madre Me recuerda bastante Kudos de LAN por su diseño ¿Sí? Recuerda bastante, sí Mira, esta casilla ¿Tú ves el mapa? A mí Sí, sí, sí Sí, te veo a ti mover el... Ah, vale Esta casilla de abajo Es casilla de pedestal Los pedestales son mejoras para el cañón O también mejoras para el barco ¿Sabes? Del tirón Del tirí Coño Te apoyo Cargalo entero Cargalo entero Le sueltas la salva ¿Qué? Ah, ten cuidado con el rayo ese Hay que dodgearlo Hermano, este cañón es una mierda, ¿eh? Muerto Buena Justo eso tenía cargado Gelatina de óleo Esa es una bala nueva, ¿eh? Debilita los enemigos cubiertos ¿Qué? O sea, esto es munición, ¿no? Un tipo diferente Claro, exactamente Un tipo diferente de munición Esto lo que hace es Debilita los enemigos cubiertos Por esta sustancia aceitosa No comestible O sea, yo les enveneno con esto Y tú les pegas con el otro cañón, ¿sabes? Hostia, qué guapo Vamos Aquí estoy jugando con Río Con un colega Eh... Sarcillo dados, dados, ¿no? Mejor A ver qué es Puede ser Algo bueno ¿Hay posibilidad de que es algo malo? ¿O es simplemente algo random? Pues no tengo ni idea Ah, esto es el azar, vale Elegimos un cofre Lo que no hay dinero, ¿no? Claro, claro, claro Pero vale, basta No hay ninguno más barato No, son todos cien No, todos cien Sí, sí, sí Todos cien, claro Ya volveremos cuando sea malo Sí Se consigue dinero muy rápido En verdad, ya verás Pero O sea, ahora tenemos 25 Y ¿Cómo lo aumentamos? O sea, ahora tenemos Solo 25 Durante toda la room, ¿no? Claro, ahora mismo tenemos 25 Pero podemos conseguir más, ¿eh? Y hay enemigos que sueltan Dinero también Y lo coges con el gancho Del cañón Bicho Muerto Vale ¿Ves? Hay oro en el mar ¿Lo ves? El oro flotando Sí Entonces tú te pones el cañón Pulsas el L2 Ahí está Y lo recogemos Sí, sí, no, sí Me hice el tutorial Ah, perfecto El tutorial lo tengo hecho Vale, recuerda que El logro que tengo es Supera el tutorial A ver Recuerda que Estas balas hacen más daño, ¿eh? Estas de aquí Vale, el cofresito ahora, ¿no? Vámonos Pero Aparte de envenenar Hacen más daño Sí, hace más daño de base Aunque me imagino que Si yo le pego después Con la bala normal Al estar envenenado Le hago también más daño Creo, ¿eh? Estoy especulando ¡Eh, mira, mira, mira! Fíjate esto Esta caja ¿La ves? Espérate ¿Ves que se mueve? Sí, se mueve Es que hay algo dentro Sí La rompo, ¿no? Sí Mira, el cofresito Arpones, una tabla Bien 25 de dinerito Un pollo Hay un tablón ahí Cógelo Tógelo para acá Claro, es que aparte Si juegas tú solo Y tienes varias recompensas No las puedes coger todas Eh, claro Las dejas tiradas Intenta ponerlo aquí A ver si puedes No puedes, ¿no? Ah, sí, pero cambia Por la otra Claro, mejor de tres Vale, ¿este pollo qué hace? Pone huevos ordinarios Esto desaparece, ¿no? ¿Qué será munición? Sí, es tipo de munición Hay diferentes tipos de pájaros Que ponen huevos Hay un pájaro Yo antes tuve un pájaro de hielo Que daba munición de hielo Y estaba guapísimo, tío Va poniéndolo de vez en cuando En la batalla Eh, ánfora Pero se nos está comiendo La tormenta esta, ¿no? No, no pasa nada En cuanto lleguemos a la tormenta Es vos O sea, la tormenta Es como el fin de la runza Del vos Sí, sí, sí Ánfora o zarcillo Ánfora, ¿no? Sí Como no sé lo que es nada Pues no sé Lo que sea Cuidado con el rayo, ¿eh? Recuerda que tienes que dodgearlo Sí, sí, sí Prepárate a dodgear Rayo Rayo, cuidado Puma Pegamos muchísimo, ¿eh? Toma, las ranas Bueno, igual las ranas es mejor pegarle Cuidado con el rayo ahora, ¿eh, Río? Vale Hay un cofre, perfecto Lo cojo, lo cojo Ah, vale Buena Pez volador, ¿eso qué es? Aumenta la velocidad Aumenta la velocidad de los proyectiles Uh, muy bueno, ¿no? Eso para las moscas Y eso es de puta madre Hostia, pero hay Un montón de cosas Sí, sí, tú coge, tú coge Sal de ahí Sal, 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 sal Mira, ha puesto un huevo En los huevos A ver qué hace Oh, disparas un montón Hostia Pero, ah, pero carga el doble Equipar O sea, carga como dos Como dos Mira Claro, carga el doble Las bombas Duplica cantidad de bombas En las cajas La cantidad de bombas Uf, lo que vas a decir ¿Esto se puede tirar? Sí, se puede cambiar Sí Lo cambiamos y se queda ahí Y esto era cuando Cuando cambiamos de fase Desaparece Desaparece, ¿no? Claro Pero total, las caracolas Ya no sirven para nada No, ya Teniendo esa munición Que es mejor Esto ya no vale para nada Claro Y la madera Es mejor guardarla Por si nos rompen el barco Y eso, ¿sabes? Pero la madera Si usas una tabla ¿Desaparecen las demás? ¿O se divide? No, utiliza las que necesitas ¿Sabes? Ah, vale Y luego las vuelves a poner aquí Las vuelves a... Claro, exactamente Vale, perfecto ¿Cuánto cuesta el juego? ¿Veinte pavos, creo? No, yo lo pillo Trece con algo Ah, trece Igual está en el cuento, ¿eh? Sí, trece con algo Debe estar de oferta Antes de vos Hacemos un poquito más, ¿no? Por aquí Claro, aprovechamos Claro Coño, no vacilo Atento si caga el... A ver Voy yo arriba Voy yo arriba, voy yo arriba Eh, hay un bicho en la cubierta Otro ¿Me ha dado? Ah, fuera aquí ¿Ha muerto uno? Esto es para lentísimo ¿Los han dado? ¿What? Sí, creo que la babosa Tiró un... Ha utilizado toda la madera Tío Fui a reparar con una Y la gastó entera, tío Babosa Pues... No renta, ¿eh? No Vale, ya está Mira, huevos Voy a cogerlo Eh, madera De puta madre De puta madre Venga Venga, Shimatsu Cuídate, tío Vale, pues mira Vamos aquí también Luego se podrá ir para arriba Para las moneditas, Shimano Creo que sí Que hostia me ha dado Pero no te hago daño Nah, no pasa nada Ah, que los huevos explotan en área ¿Te has fijado? No Se lo devuelvo, se lo devuelvo Eh Te ayudo Eh Te lo mato Vale Pues los huevos explotan en área, tío Está roto Mira Pum Bicho Eh, bicho Bicho Aquí, aquí Bien, buena Pues los huevos de la gallina Explotan en área Está roto, tío Dinerito Qué rico Vale, recargamos 250, eh Y aquí Evento O la cosa de arriba Esta Que no sé Esto es un escudo, eh Es armadura Para el balco Ah, es verdad Sí, sí, sí Bueno, creo que podemos ambas cosas Vamos para allá Sí, es armadura Para el balco Si no, se... El... El numerito del final ¿Qué es? Los turnos que tarda En meterse para dentro La tormenta Exacto Toma, bobo Párate Para, dispara, bobo Para De nuevo Cuanto bicho, coño La mosca es difícil darle, eh Mueve ¿Nos han dado? Sí, sí ¿A qué nos ha dado? Ah, la... La... Otro Creo que nos ha dado La... La rana Puma Le cargó todo Puma Buena Caña Estos son escudos, ¿no? Mira, escuditos Para el barco Perfecto Qué puta madre Let's go Ole Vale, pues Podemos coger esto Que no sé lo que es Interrogante Toma, toma Eh, cofrecito Eh No, qué rápido Qué rápido Otro ahí Mío, pero qué haces Cógelo Hostia, está lleno de cofres Es imposible cogerlos, tío Nos hemos perdido Nos hemos perdido Todos los cofres Increíble fase Es que tampoco me conocía Esta fase Nos hemos perdido Todos los cofres Tío Aquí esto es marea, ¿no? Oye Cuidado el rayo Cuidado el rayo Cuidado el rayo Que te pilla Ah, te dejas como tuneado Sí, te dejas tune Ahí está Ahí está recta A pegarle Directamente Así Sí, cuando está melee Es mejor pegarle Hostias Porque nos daña El barco Mira, hay un huevete De gallina Pero podemos guardarlo Pa'l boss Ole Eh, he cogido un pájaro ¿Qué hago con él? Fuera aquí Sirve Sirve pa'lgo No Igual Espérate Igual el cañón Eh, mira He cargado el cañón Como una gallina Ah, puedes cargar gaviotas ¿Qué cojones? ¿Y qué hace la gaviotas? Hay una tabla Voy a cogerla Pues no sé Esperamos al boss Y lo veo No lo gaste No lo gaste Venga, boss Viene el kraken, eh Tú por arriba Y yo por abajo No, al revés Yo arriba y tú abajo Quita 10, eh El pollo Porque les dejo Un solo golpe Es suficiente, eh Pues entonces Dejo funcionar El cañón solo Que dispara Ya Ya Me voy a poner Fuera Las puntas mejor El cañón solo Que yo Ya ves Creo que Los bosses Tienen más vida En cooperativo, eh Un barco de tontos Literal, eh Algo así Me mola la gallina Huevete a gallina Hay unos cuantos ahí, esperamos al Kraken Ah, no me di cuenta que está pegando ese Vale, Kraken ahora Vale, bicho Uf, se lo he reventado ahí Otra oleada Vale, atento Vale Esa de ahí Ay, me ha dado No, he tirado todas las balas Vale Hostia, cuánto bicho Me ha dado Me estás reventando Me estás reventando, cabrón Yo calculo mi puerta No, este Uf, vale Este de aquí Este, este, este Te engancho, te engancho a la colleja demasiado fácil Nos lo pasamos Eh, nos llamaban tontos, eh Hijos de puta Que tenéis que decir ahora Nos llamaban tontos Pero tú espérate ahora Que ahora se complica Vale, y ahora aquí En esta zona Podemos intercambiar Altares Mira, madera Puta madre O sea, podemos dar un altar Que no queramos Por ejemplo, la gallina Imagínate Llevas la gallina Y la echas aquí, ¿vale? En la fuente esta Y la intercambias Te dan otro Pero la gallina está guapa, ¿sabes? Pero podemos tirar la bomba Que total ¿Ah? ¿Qué bomba? La bomba La bomba no la hemos usado No, no Pero esa bomba Lo que hace es duplicar La cantidad de De cañones que te da La munición ¿Sabes? Ah, vale La gallina en lugar de arte Seis municiones Te dará doce Vale, vale, vale Así sí La alta mar Aquí morí yo Aquí hay una fase De peces globo Que es muy jodida, tío Sí, literal Lo de reventarnos la cara Entre nosotros Es jodido, tío A ver ¿Qué camino seguimos, tío? Abajo hay un medallón Que posiblemente Es una mejora Bueno, posiblemente no Hay que ir al medallón Al barquito ese, ¿no? Que hay un personaje encima Sí, exacto El medallón estaría guapo también A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vale Llegamos, llegamos Vale, torre y yo abajo No, al revés Bueno ¿Qué pasa? A donde podamos Disparale a los que vayan a disparar Mira, esos de allí Pero se mueren de una No, de una no mueren Aguantan más A ver, aquí abajo Esas conchas allí arriba ¿Las ves, esas conchas? Eso es Ah, vale Que salen bichos de ahí Y saltan hacia el barco Bien Mira, huevo Toma, pa' ti Huevo Pa' tu cañón Vale, madera Tenemos una maderita aquí Pero nos hace falta Las conchas humanas Esa misma No Llegamos de sobra A lo del centro Yo creo ¿Voy abajo? No, no Yo me quedo aquí Vale, muerto Ole, ole No Vale Ese he reventado Bueno, está bien No, no lo tengo que intimear No lo tengo que intimear Bueno, está bien ¿Te mueres? Cabrón, pero me estás reventando Eh, un escudo Lo cojo Bien Escudito pa'l barco, papi Ole Más escudos Perfecto, perfecto Vale, este es mi cañón, eh ¿Esto es el tuyo? Eso es ¿Estamos bien? Vamos, perfeno Vale, medallón Ay, los peces Importante esos, eh Cuidado el láser Vale Está bien, está bien Bueno, lo bueno Lo bueno que tiene este cañón Es que aunque yo me quede Aunque yo me quede atontado Sigue disparando solo Sí ¿Esto qué es? 15% de capacidad de cargadores Coge lo que tú quieras Yo tengo un objeto ya Coge tu uno Añade resonancia a los arpones Resonancia Puede ser como área Ah, será que coge alrededor Sí, exacto Ah, mejor lo de la munición, ¿no? Vale, coge tu uno y yo coge otro Vale Pues... Los peces, globos, río Lo más importante, eh Porque son varios Y cuando explotan Se revientan muchísimo Los hijos de puta Warfield Sí, aparte Tienen área La munición esta tiene área De puta madre Pues mira, vamos aquí Ahí, pues yo voy a ir al salsillo Vale, vale Coño, la madre Echa de fuera, eh ¿Me ayuda? Buena Bien, bien ¿No? Warfield Vale, ahora vamos a coger la marea esta Esto es como un rebufo, eh Te da otro turno, ¿ves? De puta madre Llegaremos al centro, seguro Vale Eh, arriba Cabrón No le pillo el truco aún a lo de salirme del cañón Al principio cuesta los mandos Al principio cuestan un poquito Claro, tengo que hacer así Y así Vale Eh, PS Globo La saco, eh Mierda Que son unos hijos de puta Los PS Globo No tiene sentido, tío Nos han quitado toda la armadura, eh Eh, oro Nice Esto pa' ti Esto pa' mi Bien, ya está Arpones A saco, arpones, eh 14 tenemos Vale Pues incluso podríamos ir a esto Claro, puedes ir zarcillo, estrellita y luego al lucho Sí, sí, sí Nos da tiempo No, PS Globo, no Wow Eh, dinero, dinero Cógelo tú Se ha puesto en medio, ¿no? Se lo devuelvo Toma, tonto ¿Por qué no me deja cogerlo, güey? Se lo devuelvo Toma, tonto Machacao Olé A tomar por culo ¿Qué ha dado? Un zarcillito Nice, venga, vamos Que va a mostrar este juego, eh Hasta que flipas Está chulo, está chulo Aparte es mejor dos Hombre, de lejos Para que puedas cubrir los dos lados De lejos, vamos Si no te da la puta risa Y cuando puedas poner, por ejemplo De un lado dos cañones automáticos Y del otro lado cubrir tú Ah, mierda Eso sería la polla, eh Se lo devuelvo Ah Se lo devuelvo ¿Por el cangrejo? Por aquí, gilipollas Le acabo de dar con el Con el disparo del cangrejo al Muerto Se lo devuelvo Al piramón Si, puedes hacer eso Es la polla Se lo voy a devolver Arpones, arpones, arpones Arponcitos Muerto No Ah, ha flotado algo ahí Bueno Lo acabo la mano El concho es humaro ese Se ha puesto fino, ¿no? Está muerto, está muerto Le mato Está bien Aquí, peces Peces luego Peces luego Hostia, nos dan Nos dan Sí Vale, fue, está fuera Me encargo yo el pez globo Muerto Estamos aquí los dos cargando el ataque Eh, concha, concha Vale Hay un huevo en el agua Eh, un escudo Lo cojo Vámonos Joder, está intenso, eh Hay un huevo en el agua Pero no merece la pena cogerlo, yo creo ¿No? No, no merece la pena Vale, aquí queda A ver, a ver Esto es desbloqueo de personaje, ¿no? Esto tiene parte de De la historia o algo, ¿no? Un NPC Esto es un NPC Qué caras tan amables Estaba calentando antes de la segunda ronda Con ese cangrejo super viejo No, esto es tu barco No, no Te lo llevó el cangrejo ¿Dale a ese viejo tirán en las profundidades? Uy, antes de... Gracias a que soy ágil como una araña Y en mi fuerza de voluntad Conseguí escapar Acompañado de mis tesoros Bueno, he pasado un poco Un poco igual Está perfectamente Perfecto, coña Perfectamente, dice Te reviento Hasta luego Pues él se une ya... A la base Hombre, lo hemos salvado Qué menos Ahí viene, ¿no? ¡No, Dios! ¿Qué calentas esta? Esto es una fumada, ¿eh? Aquí morí yo Vale Para cubrir tú solo los dos lados Nah, ahí mueres Si estás jugando solo, mueres Es imposible, es imposible, es imposible De hecho, ahí morí yo Es imposible ¿Qué pasa, Axelian? ¿Cómo estás, tío? Nos quedan cuatro de vida, eh? Viene vos ya A ver, podemos ir aquí Que estos son escudos Vamos a por ellos, ¿no? Sí, sí, sí No, es dinero, ¿no? La, el... Ah, pues puede ser Voy para el otro lado Vale Devuelvo eso Ah, vale Te lo he liado, perdón De peces, clavo, peces, clavo, peces, clavo Ah No han dado, ¿no? No, 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 no Pido el rayo Se mueve, el hijo puta ¡Loco! Lo que me dura el stun Puto calamar, este Ah, estamos viendo Vale, estamos guay, tío ¡Amelé! Tonto ¿Estás en tres? Ha soltado una bolsa de oro, tío Pero Cógelas, ¿sabes? Está aventando Ah, que no tengo munición Vale, supongo que esto Nos dará un escudito A ver Ah, no, es dinero Tenías razón, es dinero Hostia, pues estamos a tres de vida, ¿eh? Viene vos ahora Ah, va Se puede, se puede Se puede Yo no sé ni cómo es este vos, tío Hostia, ¿qué es esto? Pinzas, tirano de las profundidades Pégale en medio Ah, mira Vale, hay que apagar el fuego rápido, ¿eh? Logro desbloqueado Repelente ¿Dónde estoy? ¡Buah! Eso es ¡Ay! Nos pegamos todo el rato mutuamente, tío Vale Voy a volverle yo a este Cargargo eso Se lo devuelvo yo Los dos Este me le Vale Este me le Buena Que dice Ahí Perfecto Eso, ¿no? Ah, que te saco del cañón Me saca, sí Voy a volverle yo a uno A ver, espérate A la derecha A la derecha Nos ha explotado Nos ha explotado Ah, mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jota? Muchas gracias, lindo El pinzas de abajo Vale Vale, bien Voy a volverle este Imagina Eso le ha dolido, eh Muchas gracias, Jota Lindo Ah, que ha movido la gallina Toma, devuelto, tú Devuelvo este Está casi muerto ya, eh Sí, sí, sí Huevos, huevos Te recargo Ah Ah Devuelvo Buena Debería estar muerto ya ¿Está muerto? Segundo Segunda fase Me he calentado Al ojo, ¿no? Al ojo, al ojo Espera, que no le hacemos daño Ahora, ahora Hostia, los tentáculos Espérate Mira, yo dejo a este Funcionando solo Ah Aturde Vale Dios, aturde muchísimo, eh Sí, sí Uf Estamos en la shit, eh ¿Cae un fuego atrás? Si no es un del barco Que no, que no, que no Aguantamos, aguantamos, Río Aguantamos Aguantamos Cuidado el rayo Ah Hijo puta Mierda, he fallado Uf No, no Uy, la pinza Me niego Me niego Me niego No, la pinza No, la pinza Tío Tío De vuelta a la orilla Buah, pero hemos avanzado muchísimo, eh Llegamos al segundo boss Ya Qué fuerte Buena, buena Bueno, es que es este juego Es la polla, Jota Es la polla este juego Me recompensas Tenemos tres zarcillos, ¿no? Eh, tenemos más, tenemos más, eh Tenemos como ocho o algo así Está re bello estéticamente Está muy lindo el juego Está muy guapo Y es muy desafiante Hostia, que ese boss está durísimo, eh Ah, mira, el nuevo tipo ¿Y qué vende? Ah, marineros Tengo un regalo para vosotros Perlas de objetos mágicos Que he conseguido Tras una agotadora En negociación con las sirenas Si me traéis zarcillos Puedo abrir una Y así se librará La esencia del objeto En el mar Encontraréis el objeto En futuros viajes O sea, desbloquear Desbloquear objetos Para las siguientes runes Ey, Brini Con que menuzas ¿Cómo? Con que menuzas reliquias Estás hechos Eran de las sirenas, ¿a que sí? Me encantaría saber ¿Cómo las encontraste? Eh, pues yo... Las robaste, ¿no? Está pillado Pero tu naturaleza deshonesta Ha sido por un bien mayor Esta vez Ahora está el bien mayor ¿Por qué es para nosotros? Obvio Es para dos jugadores Puedes jugar de uno Pero a lo mejor es jugar dos Eh, quizá podáis llegar A las frías aguas De la frontera Ahora mismo estáis echando por tierra Mi calculado hipótesis Ya que la estáis haciendo bien Muy bien Vale, pues entonces Hay que ver en qué gastamos el dinero Munición Eh, munición aceitosa Lanzas un bidón de óleo al mar Pez vela al mar Mango telescópico Ah, bidón de óleo Igual el mango telescópico Será para pegar los remazos Desde... Con más... Puede ser Con más distancia Igual es como un remo más largo O algo así, ¿no? Sí Vamos a ver qué más hay Antes de gastar Lo voy a posolar con la armera Para pillar algún cañón nuevo Claro Aquí podemos mejorar La cantidad de oro Que tenemos al empezar Los arcoes iniciales Vida para el barco O un pedestal El pedestal no está mal Pero... Vida es importante, ¿no? Vida a vida Yo creo que un puntito a vida Entraría Y luego barco ¿Cómo lo ves? Y yo... Lo de vida lo veo, ¿eh? ¿Lo pillo? Pídate uno de vida Pídate uno de vida, sí Olé Luego aquí podemos mejorar El cañón básico Que lo tenemos a level 1, ¿no? Hasta 4, ¿no? Es hasta... Es 2 jugadores, gente Bueno Creo que es de 2 jugadores Nada más Cuando entra Solo pueden entrar 2 personas Mejoramos el básico, sí, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Esto no sé qué es Está tu cara aquí Es verdad Porque aparece tu cara ahí Sí Qué raro, ¿no? Vale, vamos a mejorar el básico, ¿no? Lo que... Al mejorarlo No sé muy bien Qué es lo que se mejora Yo creo que es la cantidad De munición que lleva Vale Mira, el cañón de asalto No especifica No... Qué mejora Cuando lo mejoras Lo probamos No podemos llevar ambos Es uno u otro Vamos a probar el S, ¿no? Otro rumbo, querido Sí, vamos ¿Te ves fuerte? Siempre Vamos a cargar los cañones ¿Cuál es el automático? El automático es este, ¿no? Sí Vale ¿Qué pasa, Elías? ¿Cómo estás? Vámonos Tenemos un poquito más de vida Igual podemos aguantar Y ya conocemos el boss Realmente antes nos mató El pinzazo ese El puto pinzazo, tío Es que la segunda fase Es un caos Porque entre el rayo del boss Y toda la mierda que tira Claro Es que a lo mejor Estás intentando devolverle Un proyectil Y justo te aparece El rayo encima Y te deja... El rayo O la pinza cargándose Y es como, bueno ¿Dónde priorizas? ¿Sabes? Vale Aquí podemos ir... Podemos ir rectos, ¿no? O sea, rectos está de puta madre Sijita, cofre y... Sí, 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 sí Este dispara automáticamente Pero bueno Qué lento dispara este cañón Me cago en la puta Que pareo Este dispara todo este Pim, pam, pim, pam O dispara realísimo Igual es por la mejora Mira, mira Toma Yo creo que más adelante Podremos tener más cañones Claro Que sí Tiene que ser así Claro Porque hay cuatro sitios Para poner cañones Ole Toma, toma, toma Toma, toma No nos han dado nada, coño ¿Really? Claro, porque era Era casilla normal ¿El ánfora qué era? No me acuerdo No tampoco Te recargo, te recargo Y este Hace el mismo daño Pero dispara mucho más rápido Dispara muy rápido Dispara más rápido que antes, ¿no? Sí, sí Mira la cadencia que tiene ahora Está guapísimo Dispara sanguijuela, bobo Que está ahí en el tronco Ole Ah, mira Ah, vale El ánfora es un pedestal Ahora, todas las monedas Que consigamos Estarán duplicadas Ole No nos vale para combatir Pero nos vale para generar dinero Aquí, por ejemplo, hay dinero Podríamos ir, ¿no? Dinerito O en el cofre igual No, no Ah, bueno, claro Podemos hacer las dos Ahora subimos, claro Después que matas al boss Seguís una partida más difícil Y volvés a empezar No, esto sigue O sea, no sé cuántas fases hay No sé cuántos bosses y tal hay Pero hay un montón, parece Yo mato a las sanguijuelas Tú dispara, tú dispara Tú dispara que yo te recargo Muy infinita Trabaja en equipo Los chizcodes Vale, ahora podemos ir al cofrecito Total, al colgante Sé que estaba a la derecha No íbamos a llegar nunca No sé cómo ¿Y esa forra rota que había arriba? No sé Esto es un cofrecito ¿Aquí qué hay? A ver si hay algo aquí No hay nada ¿Cajas? Uh, dinerito Dinerito Nice Las bolas de fuego Están rotas, Río Ven de fuego al fondo marino Están rotísimas las bolas de fuego Espérate, vamos a cambiar ya esto Espérate Esto, que se lo lleve a la corriente Ah, bueno, no, espérate Estoy que guardarlo para más adelante Ofrecérselo a la tapa Y para cambiarlo, claro Recargamos con bolas de fuego Están rotas porque Dejan quemadura Y hacen daño por segundo, ¿sabes? Qué guapo Llegaremos a la tienda Si vamos en línea recta Yo creo que sí Vamos a intentarlo Que tengo mucha pasta ahora, ¿eh? Como duplicamos las monedas Le hacen dos por segundo de daño, tío ¡Guau! Es un montón, ¿eh? Está rota la bola de fuego, en serio Y eso, si... Si se lo tiras al boss Aunque se meta dentro del... ¡Ah! Es falta, es falta Eh... De la gallina La gallina Yo prefiero las de fuego, ¿eh? Pero bueno La gallina básica Sí, sí, sí Esa es la básica A ver, lo bueno de la gallina es Para la fase de los peces globo Porque hace daño en área Sí, exacto A ver si llegamos a la tienda, tío Estaría guapo llegar a la tienda Vale, es por arriba la movida Tú disparas que yo te recargo ¿Vale? Es por dentro Intenta cogerla Eso es Dios, ¿cómo dispara esto? En la polla Quete arriba, quete arriba ¿Rana? Con la rana Yo mato a los de abajo ¿Te recargo? Sí, sí La rana le hace daño Mientras está abajo, ¿eh? ¡Buah! Está roto Se acaba de morir Metida dentro del agua Está rotísimo el fuego Está rotísimo Oye, que no le doy a este, tío Se lo voy yo, mira Es que tu cañón Está rotísimo El mío dispara Uno cada 30 años Claro Pero lo bueno Que tienen los automáticos Es que, por ejemplo Claro, tú te vas Tú pones uno en cada lado Y lo dejas actuar Claro Lo único feo Es los diseños De los personajes No, coño Tienen diseños Así como de moluscos Ah, claro El mío es un ajolote Sí, es un ajolote Dime que no se come la tienda Bien Se llama Lote Lote De ajolote, sí A mí me parecen muy bonitos Los diseños, ¿eh? Sí, son bonitos Por fin la tienda, tío Tiene un fondo de pasta La forma de andar Y todo Me recuerda mucho Al Don Stark En plan El movimiento del personaje Sí, también Mira, tiendas y Perdón Esto y dinero Rompe las cajas Rompe las cajas Crea una explosión Desardada Añade óleo A los golpes críticos Y aumenta la probabilidad De golpe crítico Un 2% El tucán Pone huevos y cígnios Sí, pero esto No nos sirve Porque ya tenemos Las balas de fuego, ¿no? A menos que estas hagan más daño No lo sé Crea una explosión retardada Se reina parcialmente En cada enfrentamiento ¡Hostias! Bomba Nunca hemos utilizado bombas, ¿eh? Mira que hay cosas, Río Mira, perdón ¿Y esto se rompe? No, solo Hostia, no sé si la dinamita O la baratija Aunque la baratija Solo es para un jugador Añade óleo Los golpes críticos Esto te vendría bien a ti Porque controlas el cañón tocho, ¿eh? Yo Yo que tú compraría Iracríticos Sí Cómprate la baratija Claro, como tú Y paras muy rápido Eso te va a rentar Que flipas, ¿eh? Ya está, ¿no? Nos vamos A ver, ¿hay algo más? Sí, porque lo del tucán Realmente, claro Si ya tenemos la Ya tenemos las balas de fuego Claro Hostia, pero La madera La perdemos Bueno, hagamos una cosa Ah, claro, porque no se parece Sí, espérate Hagamos una cosa No, por culo, ¿no? Es mejor guardar esto Claro Claro, pero por ahora No estamos muy avanzados Ah, bueno, pero claro La fuente Bueno, la fuente viene ahora Después del Kraken Renta, renta, renta Vamos a ir así Por eso Sí, sí, sí Evento que no sé qué Bueno, evento no es evento Es random ¿Cuál es mi cañón este, no? Mi cañón Es una mierda, tío Ahora pillaste tú el tocho Ah, he pillado yo el tocho Vale, pues No, no Pa' ti Que tú tienes críticos Coño, un cofre arriba Cofre Otro cofre Hostias Que nos hinchamos, río ¿Otro cofre abajo? Tontitos Ha hecho y tontísimo Tres cofres Bueno, tampoco hemos cogido tantas cosas, ¿no? El mío haciendo la animación de Victoria Después del stun, ¿sabes? Ya Medio hora tarde Ya está, ¿no? Sí Claro Es una putada Las cosas que se queden en el suelo desaparecen A ver, el tablón no vamos a ir a por él Da igual Acabamos de llegar rapidísimo al primer boss Ya ves Vamos muy tochos, ¿eh? Se puede jugar de a cuatro, ¿no? Se puede jugar solo de a dos Que yo sepa, solo dos Ganar tú de abajo Este cañón está rotísimo No, tú estás rotísimo Ahí le he dado Mirad, el mosquito gordo este Vale, que ya no Dale a la bosa Es que la borras, ¿eh? Es que la borras Toma Dinerito Bien de dinero Vamos a salir Ya estaría Vas a rey, ¿cómo estás? Pues estamos tochos Lo de la gallina Olvídate de ella La gallina es que ni la utilizamos Las balas de fuego son increíbles La gallina y el otro Lo vamos a cambiar Pero A la que se pueda No, no Al boss ya Vas a adelante Let's go Con darle Sí, sí, sí Se queman bajo el agua, ¿eh? Pues ya está Se queman bajo el agua ¡Qué roto, tío! Nos la hemolfeamos, ¿eh? Me mola que Cuando te quedas sin munición El bicho sigue saltando En plan Como pulsando el... Sí ¿Viene tentáculo? No, no, gallina No, gallina No, gallina Revientalo, revientalo Yo mato babosas Te recargo Ah, nos han dado al barco, creo Tú pedale aquí Yo te recargo Espamea, espamea Dios Oye, pues es la clave Pillar el camino este Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, tú pedale aquí Tú pedale aquí Yo te recargo, ¿vale? Ah, lo he movido Espera, ahora A ver, que no nos ponemos de acuerdo Espera, que nos rompen el arco Es murfiadísimo Hasta luego Vale, ya está Hasta luego Nos reventaron las babosas, tío Sí Pero tú disparas Yo te recargo Empiezas a spamear Cuando se queda el boss ahí Con la cara descubierta Cuidado Lo revientas Sí, sí Yo solo A ver Tú solo Tienes oído Ocho minutos No, no Pero ahora acabamos de llegar volando Coge esto Coge este Coge este Ah, hostia Fuera, fuera ¿Cómo lo tiras? A ver, ¿qué nos ofreces? ¿Qué me ha dado? Tablas, ¿no? Echalo en una fuente Sí, sí Las tablas Con la A He reparado el barco Let's go No ¿No te deja echarlo? Igual solo se puede Ah, igual solo es uno A ver, déjame a mí No, igual es uno Sí, es uno solo ¿Y qué te ha dado? Me ha dado eso ¿Qué hace? Te lo digo Convierte un cañón En un festival interminable De balas A ver, espera Hostia, infinito, ¿no? Sí, sí, sí Tiene muchísimas balas Pero claro, no queman Ah, no queman Pero tienes el doble de munición ¿Hará el mismo daño? Hay que probarlo Hay que probarlo A ver Y la tipa esta Además te da tablones Para reparar el barco Está bien Va, qué juegaso, ¿eh? Voy a probar la munición esa Sí, probarla Pero para los bosses La de fuego Aunque se metan debajo del agua Ve saliendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Es la polla Yo espero que podamos tener más cañones más adelante La verdad Vale Esto de acá abajo ¿Qué será, tío? Es como cambio de dirección ¿Qué será eso? Parece una corriente o algo así, ¿no? Lo averiguamos Sí Porque lo de arriba es pedestal Lo de allá es cañón Total, ya tenemos Pero pedestal, ¿pa' qué es? Ahí está Claro Ya tenemos las balas buenas ¿Y qué será el amuleto? Será un... Un hit Una baratija Una baratija Que te lo equipas, ¿sabes? Ahí va, mira, mira ¡Eh! Pegó 3 ahora ¿Por qué pegó 3? Venga, hasta luego Pues lo has borrado, ¿no? Cuidado Pégale No, no A mele, mele ¿Por qué? Cuando están a mele Solo puedes pegarles a mele Ah, escudo, escudo Let's go Uff, y la maderita Vete Vete de aquí Vete Fuera, bien Nada, me gustan más las de fuego Las otras son más Pero no hacen más daño Pues eso Cuando están los bichos a mele Solo puedes pegarles a mele Estos son escudos, ¿eh? A la derecha ¿Vamos a por ellos? Sí, ¿no? Claro, pero entonces Después Ah, perdemos la... Ay, la he liado Bueno, no importa Eh Un globo Un globo Hijo de puta Ah, joder Putos peces globo, tío Ya No tiene puto sentido ¿Más peces globo? ¿En serio? Fuera de aquí Fuera de aquí Uff Que revientas Nada, no, no Mierda No dio tiempo a echarlo Los peces globo son una fumada, tío Pero con las empuja Los peces globo los empuja la... La de fuego, ¿eh? ¿Sí? Sí Porque yo empecé a disparar la 1 Y cada vez iba echando más para atrás Ah El número arriba del boss Tu cañón dispara mucho más rápido Claro Los turnos que quedan para que avance la... La marea Date a judía Diseñadamente precisamente para estar llena de alubias ¿Qué será eso, tío? Un segundito Tyrannus Muchas gracias, guapo Un segund... Perdón, el río Tyrannus, muchas gracias por los 30 meses Qué grande, coño Lindo Eh, casi me pilla, ¿eh? Casi me pilla Grande, coño Eh, tenemos aquí... Espérate ¿Qué es este objeto, río? Las alubias, ¿qué son? Las alubias Estar llena de alubias Ah, espérate Es un tipo de bala Hostia Dispara como... Eléctricas Hay que probarlas, ¿eh? A ver, espera Vamos a probar Dios, es que este cañón dispara rapidísimo Ese cañón es Jesucristo El mío es una mierda Como una catedral Claro, pero es que lo bueno que tiene el automático Es que lo puedes dejar y ya Y ya dispara solo Escucha, ¿qué hacemos? Tener el cañón automático Y un cañón de estos cada uno Claro Espero que podamos pillarlo Yo creo que tiene que haber Mínimo que puedas poner O sea, que puedas poner cuatro cañones fijo Sí, yo creo que sí Porque hay cuatro sitios para cañón No tendría sentido que yo tengo que conformarme con el cañón este pocho, ¿sabes? ¿Qué globo? ¿Ves? ¿Ves como lo voy empujando al red globo? Mira, no llega Eh, el pájaro El pájaro traspasa O sea, es penetrante ¿Qué dices? Es Jesucristo el pájaro, ¿eh? Mira, ¿ves? Al pez globo lo voy empujando Disparo tan rápido que lo voy empujando ¡Ah! Creo que aprenderá a tinear bien él Vale ¡Gabrón! Es complicadísimo de esquivar el rayito este de... Se quema Esa madera la necesitamos De puta madre, tío Perfecta Justo a tiempo Toma Eh, he cogido algo Aumenta el daño al arfo Colgante, aumenta el daño al arpón Vale, he cogido yo el daño al arpón Este, este Los cañones que cargas aumenta la munición Ah, se pa' ti, entonces Se pa' ti Oh, perfecto Tengo una balita más El cañón de alubias no sé muy bien Va a haber... Ah, las alubias no molas No, 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 no Pero hace tres de daño cada cacharra Vale, el sarsillo y luego tienda, ¿no? Sí Ah, río Hostia No, tiene sentido Eh, cogiste el pedestal No me digas Me volví loco ¿Para qué disparar munición Si puedo disparar el pedestal entero? Cabrón, déjame Mierda, viene un pez globo Me va a dar Nos va a dar Nos va a dar Está stuneado No puedo, tío Es imposible esquivar el puto stun Vale, cuidado Joder Joder, con el stun Otra vez ¿De mierda? ¿Qué nos está dando, tío? Ah, el fuego Es que es una locura para dos personas Con los cañones de mierda que tenemos Uf, parcillito Nice Es que siento que tenemos como muy poco Armamento Para defender más de ciertas oleadas, ¿sabes? Sí Sí, lo de los Es una vida de olla lo de los peces globo Lo de los peces globo es una locura Que no era el fen Eh, aquí hay cositas Una maderita Espérate Vamos a dejarla aquí Vale Clientes Garfio de pirata viejo Que hable de la hada Aumenta el daño de los proyectiles en un 15 Cógete eso Ya, del tirón Del tirón Añade hielo a los arpones Pero cógelo, cógelo Míralo, aquí están en suelo Equípatelo Ahí está Daño arriba Uf, disparando a esa velocidad y con ese daño Crea una explosión helada Se rellena parcialmente en cada enfrentamiento Me compro eso, a ver cómo es Venga Que es otra munición, ¿no? Es un tipo de munición Ah, es una bomba Ah, yo creo que Sí, igual es un tipo de munición, ¿eh? Espérate Bueno, intercambio por la... Sí, es un tipo de munición Eso es god, dicen Lo del hielo Espérate, compramos el escudo A ver si me va para el escudo No, me faltarían 25 Ah, pero el tablón sí me lo puedo comprar Vale, y reparamos el barco entero, ¿sabes? Lo damos por el escudo Vale Esto lo cojo así, la munición Ah, pero es una sola bala A ver, dispáralo, a ver cómo hace Es una bomba Ah, igual, claro Tiene que impactar Eh, para los peces globo Eh, el pájaro Uy, qué putada Sí, sí crea un área Claro Para los peces globo, ¿no? Vale Lo ralentizará o algo así Lo hemos malgastado un poquito, pero bueno ¿Qué pasa, Mavestar? ¿Cómo estás? Ah, porque tiene límite lo de las bombas Se van recargando En cada enfrentamiento se ha recargado uno, me imagino Lo que, lo que quitas seis ahora, eh ¡Hostias! Eh, ¿campasado? ¿Has visto? La, la bomba de hielo Eh, por aquí La bomba de hielo, río Vale, pues Tenemos ya El arma para los cabrones esos O para el boss también, eh Eh, a los cangrejos Los volatilizas Tú lo volatilizas todo Vale Pues esto para los peces globo, ¿no? Para cuando se nos atore un poco Sí, 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 sí Eh, podemos avanzar rápido Y coger esos escudos de delante, eh O el cofre ¿Qué prefieres? ¿Escudo o cofre? Cofre, venga, manos La jugamos Venga, nos la jugamos Lo mejor que podrían haber comprado Las bombas, vale Hay que aprovecharlas más Venga, hasta luego el calamardo No te bajas a la peña, tío Eh, porque a veces lanzo como Hay una madera Tablita, tablita Tablita, tablita Por aquí Por aquí Ah, vale A veces lanzo unas bolas de letas Que es cuando hago crítico Puedes empujarles también, eh Por lo que estoy viendo Sí, claro O sea, cuando se acercan mucho Les empujas y a todos por culo Bien Eh ¿Qué cofre? Ah, sí, vámonos Vale, cofrecito y boss, eh Cofre y boss Vamos fuertes Toda la vida hay un escudo Hay que hacérselo, el boss Un arpón Nice Allí hay hielo los arpones Bueno Bueno, yo mismo, da igual No es lo mejor que nos podían haber dado, la verdad No, no, pero Vamos armados hasta los dientes, eh Vamos de puta madre Guardamos una bomba para cuando salga la segunda fase, ¿no? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira El daño, chaval Hasta luego Yo apago la cubierta, yo apago la cubierta Yo te recargo Yo voy a intentar, eh A melee Y recargarte, ¿vale? Y el cañón de abajo que ataca automático, ya está Hagamos eso, Río Yo apago la cubierta Te recargo Y ataco a melee, ¿vale? Baja Cómo baja Cuando veas que no puedo recargarte, pues te recargas tú, ya está Sí, sí, sí Pegale al fuego que está a la izquierda Al fuego a la izquierda Ah, no Bueno, no importa Uy Que es murfeada, ¿no? Segunda fase ya Que es murfeada la primera fase Te recargo, te recargo No, tú Ve, ve por abajo a las pinzas Me has tuneado No pude pagarlo, tío Dios, el stun Lo que dura Dura muchísimo Vale No, la pinza me va a dar Le va a dar al barco No, la pared Es un tocapelotas el hijo de puta No, tío Me ha volteado y me ha tuneado Devuelvo yo estas dos Cuño, la mosca Tío, hay una mosca Te recargo Hay un fuego a la izquierda Que no puedo pagar Eso es Cada vez dura más El rayo Está casi hecho, eh Está casi hecho ya, eh Espamea, espamea, espamea Muerto Tirano de las profundidades Let's go Let's go Es una fumada Es una fumada, tío Vamos a llevarnos esto, ¿no? Oh, maderitas Las aguas brillan Y te da Ah, mierda Te duplica el pedestal Podíamos haber duplicado El de las piedras, tío Soy gilipollas Eh, bueno, es igual Ahora tenemos un espacio aquí Bueno, podríamos haber duplicado O las monedas Podíamos haber duplicado Las bombas O las bombas Podíamos haber duplicado Ah, bueno, pero Hemos aprendido, ¿no? Que esto es duplicar Vale ¿Pero dónde lo pones? Lo ponía aquí en la fuente Ponía duplicar Y yo dije, pues nada Ah, en el fondo, claro Claro Pones que convierte uno en dos Claro El dibujito del fondo Te dice lo que hace cada uno Espérate, hay que gastar esto, eh Ok Y... Ah, vale El paquete de tablas Si tienes más de un agujero Te los arregla todos No, depende Si tienes una sola tabla Solo cura uno Pero si tienes tres tablas Para curar uno solo Se gastas tres Claro Pero el paquete de tablas Te cura varios agujeros Y tiene varios, claro ¿Qué hicieron? No entendí Acabamos de duplicar El pedestal que no era Claro Básicamente Esta fuente Te duplicaba un pedestal Podíamos haber duplicado El de las bombas de hielo Y Gerir duplicó La bolsa de patatas La frontera ¿Qué vas a vender? ¿Con quién estás? Con Werlip Hola, soy Werlip Hostia, aquí nos van a follar el culo, eh Yo creo Nada, nada Venga, del tiri Te arregalo, te arregalo Nos los murfeamos Te recargo, te recargo Aunque si recargas tú Tienes más balas Porque tienes la baratija aquella, ¿sabes? Pero como estabas spameando Dije, pues nada Le recargo yo Eh, hay un NPC abajo Vamos a que sea llegar a por él, tío Aunque sea ir a por ese NPC Que igual nos puede dar más cañones Fifu Hay que sobrevivir como sea ¿Y ese pingüino? ¿Un pingüino enfadado? ¿Un búho? Mira cómo arde el búho Lo que tanquea, ¿no? Sí, 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 sí ¿Se iba a estampar contra nosotros? No sé, no sé Yo lo que sé es que vuela para nosotros Sí Vale, mira, marea No conozco sus instrucciones Y esto es un cañón No, b Recto, monedita O bueno, sí Recto, monedita Y el día del NPC Uy, ¿qué es ese? Es tuyo Hostia, hostia Encárgate tú Ah, que explotan los pequeños Por aquí, por aquí No le doy Ah, si le explotas a los pequeños al lado Le hacen cien de daño ¿Sabes lo que te digo? ¡Cómo! ¡Uh! En la boquita Bombazo Hay que utilizarlo, tío Hay una madera ahí Pero no nos renta, ¿no? No Por ahora creo que no Gastar un arpón para eso Hostia, aguanta mucho esto Serio Man, no tanto Se acerca uno por la izquierda No aguantan mi cañón ¡Bien! ¡Buena! Qué guapo, tío Me estoy poniendo el Ghost Lord ¿Lo ha jugado? No me suena, tío, el Ghost Lord O sea, me suena el nombre Pero no me acuerdo Como era Vale, quiero el NPC Llegamos, ¿no? Tenemos seis vidas todavía Siete vidas ¿Qué es esto? Fuera, fuera, fuera Aléjate, aléjate Vale, fluida Yo no sé qué hace El cuello largo este Pero... ¡Ay, que le pega! ¡Mira, mira! El bicho congelado Acabo de coger Varios arpones Con un arpón Renta ¡Eh! ¡El pico hino! ¡El pico hino! Loco A ese tío le he metido Una bomba de hielo Y sigue vivo Ya llego yo Para ocuparme ¡Dinerito! Tienes una bomba de hielo arriba Aprovechala Que la he sacado Y hemos acabado la run NPC, NPC, NPC nuevo Que nos dé cañones, tío Lolo, miro, nipur A ver, a ver ¿Qué es este tío? Eso lo dice ¿Un mago? ¿Un mago? Bonita barba Este va a dar bombas Algo así Por desgracia Lo que una vez fue una caverna tranquila Se ha visto invadida Por el balbuceo incesante De unos bobos Me llaman Rit El cuidador de la tormenta Se acaba de insultar En nuestra puta cara En nuestra puta cara No soy más que un erudito ¿Qué es eso? Un académico intelectual ¿Hay alguien más Con quien pueda hablar? No Qué pena Ahora Aunque ahora que veo Que habéis repelido la tormenta Espera, te he leído mal Aunque ahora veo Que habéis repelido la tormenta Que asola la alta mar ¿Cómo habéis conseguido tal proeza? El barco no ha ayudado Como lo hicimos Hay que ponerle Bodemago Hay que ponerle Bodemago Bodegandalf ¿No? Espera, espera Que lo leo yo Caramba ¿Lograsteis derrotarlo? Que gringue, cabrón No, no, lee tú Por favor, disculpad mis modales Grandes guerreros Pues ha sido 35 años Que no veía a nadie vivo O ha sido un mes La mente Está, está Eso es la guerra ¿Sabéis? Aunque debo admitir Que esperaba a alguien Más alto Da igual Tengo que hablar Con el farero Inmediatamente Bueno, eso Está un poco acabado ya ¿Eh? Como vosotros Al divón del famoso Gineta de la tormenta Ven, NPC nuevo tú Este que lo estará Let's go Fijo que bombas O algo así Mágicas Mira, podemos cambiar De rumbo hacia arriba Ah, te mueve para arriba No, pero el cofrecito Renta, ¿no? Andrés Oso Muchas gracias por ese Prime Lindo, muchas gracias Joder Arriba, arpón y cofre, ¿no? Mira, si cambiamos aquí ruta Abajo tenemos Arriba tenemos Escudos Sarcillos Dineros, arcillos Y abajo solo cofre Va, va, va Renta, ¿no? Por arriba Sí, sí, sí Muchas gracias Andrés Oso Un beso Tío, muchas gracias Tenemos dos turnos Aún para avanzar Sí Un abrazo desde Brasil Grande, amigo Muchas gracias, lindo Hostia Te he cambiado la bala, tío Cuidado Fuera de aquí Fuera de aquí Uy, hay un cofre ahí Sí, cofre Lo cogí, lo cogí Bueno, un logo Artiller naval Ehhh Pingüino, pingüino Hay que estar atento a muchas cosas en este juego Loco, nos están reventando todo Estoy stuneado Pero qué Pero qué Pero qué te stunean No sé, pero Uy, nos han reventado Pilla una tabla Una maderita, sí Qué bueno, tío Era gastar un arpón Pero bueno Bueno, no importa Yo he gastado mucha munición de esta Y no sé si la he utilizado bien Hemos perdido dos de vida No pasa nada Se recarga algo Se recarga La bomba se recarga Una cada combate, creo Hostia Pájaro glitch El fuego El fuego, el fuego El fuego, el fuego Loco, todo lo que están soltando, ¿no? Bien Sí, pero bueno El dinero lo vamos a ignorar ahora Coge la tabla La tabla no podemos, ¿no? Tenía que haber cogido el arpón Bueno, lo he intentado Pero estaba otro de por medio Vale Eh, escudos, ¿no? Bueno, podemos hacer monedas Escudos, arcillos ¿Cómo lo ves? Bueno, monedas para qué No nos vamos a regar Perder vida, ¿no? No, no, no Escudo, escudo, escudo Escudo, mejor Igual podemos llegar al boss Y hacérnoslo, tío Vale, no gastemos más de estos Vamos a guardar para el boss Hostia, hay que gastar, ¿eh? Vale Vale Muere, 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 muere Muere, muere ¿Te recargo? Revientalo Lo que tanquea, loco Hay un pingüino arriba Voy yo a por el pingüino Eh, pingüinos Sácalos Malditos de puta ¡Para el barco! ¡No! Un pingüino en llamas Perfecto, ¿eh? Bien Oh, oh Vamos muy tanques, ¿eh? Pero si consiguieramos alguna tablita por ahí Sí, rentaría Un par de tablas ¿Este bicho? ¡Coño! El cuello largo dentro Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No, este nos da Este nos da No, no No nos da ninguno, río Ninguno nos da Vale Coge tú Tu cañón arriba Yo mato a estos Ya he apagado el fuego Te recargo Si cae el fuego Yo lo apago, ¿vale? Vale, te ayudo Va, va Va, va ¡Pum! 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 Bien, coño Ya estaría, ¿eh? ¡Listo! ¡Bien! ¡Uy! Solo hemos perdido una vida, ¿eh? Nada más Venga, va, va, va Tenemos tres bombas para el boss Toca voz, río Toca voz Venga, va, 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 va Nos lo hacemos, nos lo hacemos Mierda ¿Qué será este boss ahora, tío? ¡Hostias! ¿Cómo le disparamos ahí? ¿Cómo disparamos ahí, río? ¡Ah, mira! ¡Al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo! Va, 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 va Yo apago Yo apago, yo apago Vale ¡Eh! Que lanza Lo de Stump, pero en En diagonal Perdemos uno, creo No Tergargo, Tergargo ¡Hostias! Nos han dado Pa' ver, pa' ver, pa' ver Aparte caen las dos cabezas a la vez Tenemos dos bombas todavía, ¿eh? Pues úsala aquí, úsala aquí ¿Tú crees? No, aquí no merece la pena, ¿no? Estos son dos mierdas Cuidado Pega el de la derecha Pégale, el de la derecha Pégale ¡Uf! Que salvada, chaval Cuidado, Stump Cuidado, Stump Mira, tú ¿Pero cómo me da, tío? Se mueve Pégale, bien Hostia, qué cabrón Hermano, es imposible Acaba de caer un... Un bicho Nah, imposible, tío Uf Este boss es imposible ahora, ¿eh? Acabamos de desbloquear un partido de esos Por ser estuneados 50 veces De puta madre Desbloqueamos un personaje A veces Hacer las cosas mal Va bien Ya ves Nah, pero ese boss es una fumada Es que... Ahora, a ver qué da el Gandalf A ver qué da el Gandalf No, hace falta otro cañón Yo no puedo ir con el cañón pocho, tío O sea, es que no hago nada El cañón pocho El cañón pocho hay que dejarlo funcionar Y ya está Que vaya disparando de vez en cuando Y ya está Tener dos cañones como el que tengo yo ¡Uf! Debe tener segunda fase Igual no tiene segunda fase Solo era una No, no Este no creo que tenga segunda Espléndido Habéis llegado a la Tierra Escuchen Estaba pensando en maneras de ayudaros A mantener la tormenta Eterna raya Y he encontrado algunos viejos manuscritos En mi juventud Conviví con las sirenas Y catalogué mis descubrimientos En las páginas de estos libros Por desgracia Parece que escribí mis descubrimientos Con algún tipo de tinta especial invisible Me quería tener visto El del medio tiene el símbolo ese De dividir por la mitad ¿Sí? Si mi memoria no me falla Encontré una manera De hacer que las fuentes de agua De las sirenas Fuesen más potentes Confío en que la luz de la entidad Que todavía fluye por estos zarcillos Me permitirá revelar La escritura en esos tomos Tráedme zarcillos Y os revelaré El saber de antaño Tinta invisible Interesante ¿Hasta cuánto vamos a trasnochar hoy? Espera un momentito Parece que toca hacernos compañía Anita, cariño Un beso Gracias por sus 24 meses Háganos compañía Que estaremos un par de horitas más Bueno, no sé Una más Lo que aguante Río Yo hasta mañana Pues hasta mañana estaremos aquí Hasta que nos pasemos el juego Yo entro a trabajar a las 9 Pero no duermes o qué No has dormido nada No hace falta Bueno, ya te conozco ¿Cómo pudiste estabilizar una mezcla así? Nunca uso extracto de medusa porque es muy volátil El truco está en el orden de los ingredientes Aparte, ya me disculpen Me estás dejando llevar Conseguís tantos así como podáis Y adentráis en el ojo de la tormenta Para ver qué vira se esconde en su interior Para el agua El agualipsis A este le pega voz de Dumbledore Sí Escúchame, a mí la sirena esa me da un mal rollo La tipa esta me da mala pina Es mala, seguro que es mala Tiene pinta de... ¡50! Tú, Río La Virgen Activa un segundo reciclaje en la cueva de las sirenas De las aguas ruidadas Es para poder usarlo dos veces Dos veces Es para poder usarlo dos veces Una segunda duplicación Y una segunda venta En la cueva de las sirenas de la frontera Este era el que íbamos a ir ahora, ¿eh? Este Sí, que cambias uno por otro Claro Pues esto lo podemos dejar por ahora, ¿no? Sí, no, esto... Vale Nos falta un cañón, tío ¿Cómo podemos conseguir un cañón extra? Tiene que haber alguna manera ¿Por dónde se sale? Por aquí, por la izquierda ¿Dónde estás? Te he perdido La entidad Estoy bajando, estoy bajando Hombre, digo yo... Eh, hay otro cañón aquí, ¿eh? Claro, es que igual, Río Los dos podemos seleccionar un cañón, ¿eh? O sea, en vez de un automático Claro, en vez de seleccionarlo yo, por ejemplo Yo elijo el mío y tú eliges el tuyo, ¿sabes? Puede ser eso, ¿no? Mira Sí, podemos los dos el mismo Es que somos gilipollas ¿Esta qué hace? ¿Esta qué hace? A ver Entra en modo cólera cuando te golpean o aturden Uy, yo me quedo con esta Voy a probarla ¿Ahora cuál...? Claro ¿Cuál era este? ¿El asalto? Claro, tío Mira, tenemos un cañón nuevo, mortífero Puede concentrar proyectiles en un solo disparo si se carga Me pillo yo este Claro, Río Me pillo yo este y tú el otro Voy a probar este, ¿no? Claro, cabrón Podríamos seleccionar un cañón cada uno Y estábamos llorando, ¿eh? Otro cañón automático Qué malo es, ¿eh? Me cago en la puta ¿Mejoramos cañones o compramos algún objeto? Yo aparecía en este pedestal Porque se supone que es el que tengo yo seleccionado Claro Y ahora lo que hice fue venir aquí y seleccionarlo y ya está Un lío, lo total Escúchame, ¿mejoramos cañones o desbloqueamos algo? Vamos a desbloquear, ¿no? Toma ¡Ah! Desbloqueame esta Jugando en difícil Estábamos jugando literalmente en difícil Escúchame, una vida más son 6 puntos, tú No, otra vida más, no Acaso monedas, ¿no? No Ah, monedas, no Nah, yo creo que nada de esto renta ahora A ver qué objeto nos dan Bueno, por uno lo de los arpones está bien, ¿no? Bueno, no está bien Por si podemos pillar algo Venga, va Este sí Vamos a desbloquear una baratija La perra de... La de alcance Vamos a desbloquear esta Mira Y me lo da y todo Remo arriba, a ver Aumenta el alcance del golpe de remo un 60% ¡Oh! ¡Tío! No, pero a mí Pues se nota Que la he cogido yo Se nota Se nota bastante Vale, pues mejoramos un cañón ¿Puedo mejorar el tuyo? Mejora Toma, te he mejorado uno Mejora Y me mejoro el mío, ¿vale? Ya estaría Venga, va, va El mío está el 3 Y el tuyo hasta el 4 Ahora vamos armados, ¿eh? Ahora vamos poderosos Vale, ¿pero cómo lo hago? ¿Cuál es mi cañón? ¡Ah! Ya no tenemos automático Claro Este es el mío Claro, este es el mío El pequeñito es el mío A ver Mira, mira, mira Eso tiene que pegar ¡Qué flipas! ¡Qué guapo! Eso tiene que pegar ¡Qué flipas, eh! Ojalá nos toquen las de fuego otra vez Eran Dios las de fuego Vale, supongo que La velocidad La velocidad o el daño Espero que el daño también, ¿no? Nada, disparar O disparar a la misma velocidad Vámonos Te pasas de solidad Es difícil Caer trago que Claro Hemos ido a modo difícil Con el cañón base de mierda Yo podría haber pillado El cañón que carga, ¿sabes? Y dispara todo eso Todo súper tocho O podríamos llevarnos El mismo cañón El tocho El que dispara rápido ¿Sabes? También Bueno, pero prueba Prueba primero a ver Ese que concentra Por probarla A ver qué tal Mira, eso es una baratija ¿Vamos por la baratija? Bueno, pues Podemos hacer cofre y baratija Las dos cosas Pues Palante Sí, cofre y baratija ¿Qué pasa, Maggot? ¿Cómo estás? Hostia, dispara súper rápido Hace seis ahora de base Hace seis de base ¿Hace seis? ¿Pegas de seis? Sí, sí Seis de base Pego con este Hostia, pues esto está roto, ¿no? Tiene cop local No sé si local No sabría decirte Igual sí, ¿eh? Maderita Nada Joder, qué mala suerte, ¿no? Pesera espinosa ¡Uy, qué guapo! Este es un pez globo Como los que nos atacan A ver Atacan a los otros A ver Libre un pez globo hostil Que no se puede domesticar Uh, no, espérate Yo creo que este pez globo Puede 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 Hacernos daño A nosotros mismos, ¿eh? Eso no me mola, ¿eh? A ver Vamos a probar Ah, no Es contra un enemigo Soy gilipollas Jajaja Habría que probarlo Pero yo creo que Nos puede hacer daño A nosotros mismos, ¿eh? Hombre Lo de que ponga Que no se puede domesticar Claro Oye, mi cañón Es súper Ataca muy rápido O sea, el proyectil Viaja muy rápido A ver si concentro todo ¿Cuánto quita? ¡43! Chaval What? Quita 43, chaval A ver Tienes que probar A pegarle un zambombazo A la mosca esta gigante A ver Voy, voy, voy A ver si la one-shoteas ¡Pum! La 26 He cargado poco, ¿sabes? Porque no tenía Claro No tenía esto La munición cargada No tenía suficiente En los cañones que cargas En los cañones que cargas Garantiza un golpe crítico ¡Dámelo, dámelo! Dale, dale, dale Pa ti, pa ti, pa ti Y esto pa ti, ¿eh? Y este Resonancia en los golpes De los proyectiles ¿Y esto qué coño es? Resonancia Pegas en área Pegas en área Eh, lo tuyo ahora va a ser De puta coña Hostia A ver Eso tiene que ser ¡Oh! Eso puede ser una fumada, ¿eh? Hay que probar esa mierda ya Después jugar con el cañón cocho Ahora cualquiera parece bestia No, ya verás ya Se supone que el último Hace crítico O sea, si tú cargas por completo El golpe hará crítico Cuando tú haces la carga A ver A ver Ah, no No me digas Qué feo A ver A ver No, qué pena Gasté un arpón Pero para coger una tabla Eh, eso sí Por si acaso No, no, está de puta madre Pues lo que hago es cargarlo Hasta el penúltimo Y ya está, ¿sabes? Y te dejas el otro Para pegar un crítico Claro Y me dejo este por un crítico Las ranas son muy tocahuevos, ¿eh? Eh, las ranas igual Te las puedes one-shotear tú Claro El que carga no hace crítico Pues eso Cargo hasta el penúltimo Y el último lo disparo, normal Mira Dos escudos seguidos Qué bueno, ¿no? Buenísimo Vamos a tanquear ahora No, no Al cracker nos lo vamos a smurfear Hombre Lo que nos faltan las balas de fuego, tío Con las balas de fuego A ver, espera, espera Prueba pegarle a la rana esta de arriba Ahora se vino para abajo ¿Washoteada? Las one-shoteadas La one-shoteada Sí, sí, one-shoteada Oh, one-shoteada Vale La one-shoteo, tú El crítico hace 10 O sea, cargado hasta el penúltimo 40 y pico Y el último 10 Más escudos, ¿no? Hombre En verdad el crítico te habría venido muy bien a ti, tío ¿Puedo soltarlo? ¡Ah! Tú, que lo puedes soltar Toma Pa' ti La resonancia Eso Espérate ¿Y eso? ¿Hemos quitado 100? No sé No sé, no sé ¿Pillo el dinero? Sí, ¿no? Sí, píalo, píalo Son 50 horitos ¿Y cómo sueltas el trinket? Pues abres en select Le das a select Y te sale el menú de tus cosas Y le das a la A y lo sueltas ¿Pero qué es la resonancia? Es que no... Yo tampoco sé Yo tampoco sé Yo no sé qué es la resonancia ¿Alguien sabe qué es la resonancia? Yo no he entendido Dime cuando quieras que avance, ¿vale? Mierda A ver Prueba, prueba tú Añade un 10% de probabilidad de causar resonancia en los golpes en los proyectiles Claro, pero ¿qué es la resonancia? No sé No, pero igualmente toma Te reta tipo Tú atacas más rápido Tienes más probabilidad de que lo actives Vamos a la urna rota A ver qué es Venga Y arriba el pedestal Y un sarsillo ¡Eh, qué cabrones! ¡Ay! ¡Fuera de mi barco! Estamos con unos pros, ¿eh? La resonancia Mira, mira La resonancia se queda como... Se le queda ahí Como mareado o algo así Igual Cuando pegas Hace daño en área O sea, si tienes resonancia Y le pegas Ah, puede ser Que cuando le pega como una especie de área El bicho al que la tenga puesta Claro Puede ser ¡Eh, bichos ahí! ¡Olé! Venga, pa' casa ¿Has visto el marginal? No, no sé qué es eso Vamos a ver la urna esta El dar golpe consecutivos Causa daño extra Claro, puede ser que cuando tenga la resonancia ¿Y esto? Si le pegas al de la resonancia Pega en área, ¿no? No lo vuelve tu aliado por un momento Hostia También puede ser, ¿no? Ni puta idea ¿Y esto es río? Uy, uy Esto tiene pinta de ser Algo a cambio de daño, ¿no? Espérate Hablar Reselo y desgana deben quedar atrás O víctima del artefacto serás A mí, ¿no? Ya, directamente Más que no se permanecer Obtendrá el verdadero poder Una vez reclamado el artefacto Ya nunca dejará vuestro barco Hasta que al jefe del dominio derrotéis O por siempre os aneguéis O sea, se queda enganchado ahí para siempre el artefacto Pones el artefacto y lo puedes mover Sí, sí, sí Total, tenemos un hueco vacío Vale Ponlo aquí en el hueco de este lado y ya está Coño, no puedo moverme aquí, ¿no? Moneda abajo Moneda abajo, tío Pierde 100 monedas de arena Cada vez que el jinete de la tormenta reciba daño Claro, pero imagino que cuando matemos al boss Se quita ya la maldición, ¿sabes? Y será algo tocho ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Vale, esto es un altar Tío, que nos den las bolas de fuego Por favor Es que las bolas de fuego Con un crítico asegurado en la última Es que voy a romperísimo yo ahora Ah, mira, mira, mira Que yo entro en race Cuando me stunean Ni gana, soy gilipollas Perdón, te he pegado Por aquí Por aquí Estoy reventando, Río Listo, perfecto Tenía una cola de diablo La cantidad de bombas A ver Ah, mira, duplica esto Pero es que esto no lo vamos a utilizar nunca El pez este Qué guapo Lo de las bombas Pero con lo de las bombas de hielo Las de hielo, claro Y aquí lo de la munición de fuego Claro Eso estaría increíble Tiene cola de diablo Ah, hemos perdido el sal Vale, estamos fuera ya Vale Nah, nah, este es murfeado, eh Pero es murfeadísimo Yo arriba y todo abajo, ¿vale? Le meto 43 al tentáculo La vida como le está bajando, tío ¿Qué nos ha pegado? No sé Le quito a 65 Mato llevamos aquí Tengo más rango Casi nos lo hacemos a la primera, tío Perdimos 100 monedas ahora Bueno Ese es Mierda Bueno, está muerto ya Pero qué pena haber perdido toda la armadura, eh Ah, hemos perdido casi toda la armadura Vale, no sé Al matar al boss ¿Qué pasará? Bueno, el dinero Ya lo conseguí, pero Eh, mira, mira, mira El altar Abánico luminoso El golpe de remo Crea una onda de fuerza Píllalo tú Que tienes el golpe de remo más largo Olé Me han dado un logro, eh Espérate ¿Qué logro me han dado? Rompe una maldición Ah, ya está Crea una... Claro, Raúl Pega sin área al melee Voy a llevarme yo esto, eh El cocho este feo Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es? Una bomba nueva, Río Vamos, vamos, vamos A ver qué hace Te lo digo Crea una gran explosión Se rellena parcialmente en... ¡Ustias! Y se fuiste el reto Mira Tiene que quitar más que la de hielo, yo creo, eh Vale, creo que deberíamos ir a por... Deberíamos ir a por... Bombas O sea, ataques A ver si no conseguimos las de fuego Hay que pillar pedestales También A ver si conseguimos algo guapo, tío Es que estamos... Estamos con las conchas básicas ¡Esta puta mosca que la quiero matar! ¡Ay! ¡Hija de puta! Creo que le he dado, eh Vale, perdón Estaba matando a una mosca Uf, hay un pedestal ahí en medio, eh Hay que ir a por él Pestarnos balas Y... Pasamos por el... Por el amuleto Sí, por el amuleto y tiramos para arriba Y luego tiramos para arriba Sí Otra maldición arriba ¿Con quién juego con Werdin? Vente Hola, soy Werdin Abro una bomba A ver qué hace ¡Bomba! Al final Ah, ¿qué quieres disparar? Pues no Tentacul de mierda Dinero, dinero Es un colega, chicos ¿Cómo? ¡Ja, ja! ¿Qué puntería tengo? El Werdin Eh... Es que... ¡Horos! Dinerito, amuleto Y... Balas, ¿no? A ver si conseguimos una guapa Yo creo que cualquier bala Será mejor que esta 100% Pez de globo, pez de globo, pez de globo Ah, mira cómo lo empujo ¿Puedes acabar con él? ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! No lo he visto, eh ¿Eh? Oh, le he vuelto Por favor, ¿puedo acertar alguna bala? Fuera, fuera Fuera de aquí Pez de globo, pez de globo ¡Otro pez de globo! Ah, mira A los pez de globo Les pego yo a melees Porque tengo más rango Antes de que lleguen al barco Los empujo, ¿sabes? Rotísimo Dinerito Dinerito Qué rico Las maldiciones rentan, eh Las maldiciones rentan un montón Eh... Sarsillo, ¿no? Y tiramos para arriba O sea, sarsillo Pillamos la baratija Otra vez para arriba Y luego seguimos recto Sí Mira, fíjate Así Les pego ahí ¿Por qué creas la onda de fuerza? Claro Es a mí Mira, mira, mira Qué bueno El remo largo Con la onda de fuerza está Rotísimo Coño O sea, yo ahora soy Full cañón Y tú, full melee Exactamente A todo lo que sea melee Ya me encargo yo Hostia, el dinerito ahí, eh ¿Me pillas? ¡Ole! ¡Ole! Fuera, coño Vale, ¿qué hay aquí? Añade hielo al remo Dámelo A ti Dámelo, dámelo Espérate, he cogido dos cosas Añade fuego a los golpes críticos ¿Eso es para mí, para mí? Ese es para ti Toma, aquí Para el último Jajaja, que jugazo Este juego Para el último disparo Con la última bala Pegó crítico y yo me he hecho un fuego Claro, exacto Brutal Hermano, como nos den un buen disparo Para el cañón Vamos a triunfar, eh Uy, mira, mira, mira Tierra firme Quita, coño Cofrecito Bebida de altamar Aumenta la cadencia de los cañones En un 15% A ti, a ti, a ti A ver, a ver Ahora como de rápido disparo A ver, a ver, a ver Madre de Dios Un 15% de cadencia A ver, espera Nah, eres una puta metralladora Eres un puto bicho De broma esto Vámonos Espérate Ponlo, ponlo Al cañón Por si acaso No se vaya a perder o algo No, creo que se pierda Eh, madera nos hace falta El canal es de ASMR de pies No de cubos de Rubik Venga, hasta luego Yo tampoco dejo Y se acercó One shotea uno Y explotan todos Eh Fuera Largo, bobo Este ha reventado Eh, mira donde llega la onda de fuerza Que sí, que es la polla Es de puta coña Lo de los disparos Lo que no me gusta mucho Que tengamos fuego amigo Eh, en verdad Ya Estamos rotísimos Vamos, vamos, vamos Vamos muy rotos Vale, por favor Una buena bala, tío Que nos den una buena bala Y luego llegamos aún a la vasija y todo Ya ves Ahí va, ahí va ¡Bum! Ah, estoy haciendo Quete arriba, quete arriba Hemos pensado lo mismo Eso hay que acabar con ello rápido Ah, pero tú casi 43 43 Una fumada, tío Y cuando lo mejore ya verás Toma Se le ha colado entre todos Espanto yo Eso es Aquí, por aquí ¡Ah! ¡No! ¡Ah, mierda! Es que nos pegamos y nos aturdimos ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ah! Se fue un arpón para atrás ¡Ay, tú! Tú puedes apagar los fuegos Molotov Crea una explosión de fuego Una explosión de fuego y óleo No, yo creo que está mejor el otro ¿No? Yo creo que sí No es una vara, tío Qué pena Quieren por culo, ¿no? Sí, sí, sí No, yo creo que la bomba esta está Vamos a la vasija Es un altar Sí, sí, sí Escudo y altar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bajo el cañón con la onda de choque El golpe me dé Con el me dé Pegas más Al menos yo Río no, yo Pero el me dé Mira, mira, mira Va por culo Lo he congelado Por la baratija Bueno Te estoy reventando Ay Ya está Puedes apagar los fuegos desde lejos Con la onda de choque Claro Va, perfecto Vale Por favor, un altar bueno, tío Una bala de cañón, ¿no? No es mucho pedir, ¿no? Un solo tiro De un solo tiro Otra, otra, otra Voy Qué guapo, chaval De un solo tiro Chupadme la polla La fase de los peces globo Es murfeadita Es murfeadísimo Yo ni me muevo Yo ni me muevo Yo me quedo aquí Tranquilo Ya me cargo yo Yo me quedo aquí Ay, fallo Ya está El parkour Qué fácil, tú A ver, a ver, a ver El barco Aumenta del barco Tres Qué bueno Vale Vale, que sacrificamos La madera, ¿no? Las tablas Sí, sí, sí Da pena tirar las tablas Pero tres de vida El barco God, es muy bueno Vale, aquí evento Esto me cargo yo Con el remo Ay, ay Mira, mira Congelados Congeladitos Con el remo Logra bloqueado Shelby Se une a la tripulación No estamos justamente Sin disparar ningún cañón Uh, qué guapo ¿Y este qué hace? A ver Al cargar cañones Aumenta la cadencia de tiro La velocidad Esto es para ti, ¿eh? Para mí, para mí Déjalo, déjalo ahí Píllatelo Ese es para ti Ese es para ti totalmente A un mensaje La velocidad Espera, espera 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 Eh, ya está Cadencia de tiro Y velocidad de proyectil Hasta luego Pipa, pipa Pipa, pipa ¿Y el tuyo qué hacía? Ah, los cañones Se recargaban rápidamente O sea, regularmente Ah, de locos Llevo el combo perfecto ahora, ¿eh? Claro, claro Es que yo lo estaba pensando Tiene que haber algún personaje Que sinergice con los cañones Está cañonero seguro Claro Un cañonero Dios, este Es que como atacas, ¿eh? Esto es otro rollo, ¿eh? Como murfeamos a los globos estos ¿Te ayudo abajo? No Es arriba, arriba Tranqui, tranqui, tranqui Arriba, arriba estamos bien Te lo prometo No Ah, que pena Bueno Eh, zarcillo, zarcillo Bueno Eh, ¿a qué le ha dado? Le ha dado otro zarcillo Dale Eso es Vale, vos, ¿no? Va a volar, ¿eh? ¿Este cuál era? Ah, ya me acuerdo El cangrejo El pinzas Sí Lo he congelado Mira, mira Cómo le hago daño Con la última bala Le meto fuego Con la última bala Yo lo congelo Todo el rato Eh, media vida ya Mira Los fogos ríos Los fogos Vale Me lo haría congelado Ja, ja, ja Pase dos Qué rápido, ¿no? Nah, estamos raradísimos Cabrón Vale, yo me encargo De lo que sea melee, ¿vale? O lo intento Como este Como los congelo, tío No van a poder hacer nada Vale No va a poder pegarnos nunca Mira, mira, mira Que le meto la disonancia esa a él Con la resonancia esa Vale, tú abajo despreocúpate, ¿eh? Es mi terreno Y mierda Se ha cagado ¿Vale? 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 Metele alguna bomba Que tenemos un montón Ahora no le hace daño a la bomba No le hace daño a la bomba Un bombazo de vez en cuando 100 No creo la cena de la bomba No No, sí No A los tentáculos, sí No, pues a los otros, no Al bicho grande, no Bueno, está casi muerde ya, ¿eh? Toma Toma Vale Casi haces que me stune Me diste un remazo Me dejaste ir a su pelo Y esquivé el rayito De puta casualidad No le hemos murfeado, ¿eh? Buah Pero durísimamente Venga Que rico, coño Vámonos Ah, este es el de duplicar Podemos duplicar el altar de la vida Hostia, es verdad Pero tendríamos que quitar esto, por ejemplo No, el de la... No Sí, bueno, claro Yo creo que es mejor este, ¿no? Sí, nada O las bombas Las bombas las usamos poco Claro, pero es que no nos sirven de nada las bombas Sin el cacharro de duplicar las bombas, realmente No Bueno, sí Es más útil, ¿eh? Es más útil tener bombas a no tenerlas, ¿no? Claro Pero si tiras las bombas ¿De qué te sirve el pedestal de duplicar las bombas? No sirve de nada No, pero yo hablo de... De duplicar esto La vida Claro, claro, claro Duplicar la vida Vamos a duplicar la vida Oh, tablitas Uh Ya tenemos Un montón de vida Uh Dios, todavía ¿Qué tenemos? ¿Qué hacía la resonancia? No lo sé Alguien dijo Alguien dijo por ahí Que como que los convertía A nuestros aliados por un momento Y tal, pero no sé No, no Yo creo que simplemente Que cuando le pegas Hará áreas O algo así Sí Yo creo que es eso también Que cuando le pegas O sea, al tío que tenga el de bufo Le pegas Hace un daño de área Pero no estoy seguro Ay, perdón La frontera Vale Tenemos un montón de vida Solo nos falta un cañón mejor Mira, arriba tenemos una bala Mira, arriba tenemos una bala Ust, va Ust, tío ¿Qué es eso? ¿Abajo? Vale Vamos para arriba Y luego para abajo ¿Podremos? Sí, creo que sí Espera, espera Te estoy reventando Un cofre, un cofre Un cofre Te he reventado yo, tío Te he puesto hasta arriba Arrío ¿Cómo dispara esto? Vale ¿Qué había en el cofre que pillé? Eh, arpones Bueno, oye Hostia, puede que no lleguemos abajo, eh No, 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 no Fuego, fuego Lo mato yo Eh, zarcillo, zarcillo Cógelo ¿Por qué no puedo coger el dinero? Ah, eh Una cosa cuidosamente afilada Uy, seguro que va a hacer más daño que el otro A ver Pio sí tiene que hacer más daño que el otro Menos balas, pero es penetrante Es penetrante Worth it, ¿no? Sí, 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 sí Aparte yo, cuanto antes se me acaben las balas, mejor Porque antes llegó el crítico A ver, estirote a mate, exacto Mira, mira What? La resonancia es un daño en área, sí Oh, pero yo hago menos daño Con el cargado Porque tengo menos cargas de... Ah, claro ¿Sabes? Pero bueno, no importa Tú haces muchísimo más Pero de puta coña, vamos Brutal ¿Qué hay aquí? Un tarcillito Un tarcillo Hostia ¿Podemos ir para abajo? Llegamos a la boda Sí, llegamos Sí, sí, sí Porque tiramos corriente Qué suerte, tío Y aún nos da tiempo a subir al... Vale Vamos para arriba también Al amuleto ese O llegar a la olla Este brujito Me llevo el caño ¡Ey! No, eso es una mierda Esto es una mierda también Mierda ¿Y esto qué es? ¿Esto qué? Bueno, espérate A ver que nos cuenta ¡Tachán! Parece que habéis lanzado Algunas reliquias por la borda Así que os las he traído de vuelta Vete a tomar por el culo ¿A que no sabéis qué? Son completamente gratis Espero que volváis a visitarme Vete a tomar por el culo, tío Vale, podemos hacer una cosa Podríamos llevarnos este Y cambiarla por la bomba Como lo... Bueno, o qué Darnos la bomba ¿Cómo lo ves? Entonces, este para ti Yo uso esta Y tú usas la otra Sí, sí, sí Claro Vale Ahora, pues esta ¡Uy! Esta te va a procurar Ah, sí Nos vamos, ¿no? Así tengo yo más daño Y tú también con el penetrante Da pena dejar la bomba Que está tocha, pero Nos da tiempo a la baratija también, ¿no? Yo creo que sí Lo que no sé Es que nos da tiempo a todos Por ahí en mi barco ¡Puercos! Yo estaría, ¿no? A pegar patadas a otro sitio, cabrones Vamos a mover esto para acá Eh, corriente o evento O random Bueno, cofre, ¿no? Cofre no, perdón Armadura Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Facilito, coño Eh, lo tuyo De pegar un bastonazo de un lado Y empujarlos del lado contrario Perdimos la baratija Está roto eso Escudo o altar Escudo o altar Es que si vamos a poner escudo No llegamos al altar No, pues altar No, pues altar Vete a la corriente Sí Luego tabla Podemos hacer Sarsillo y altar Mira, mira Yo apago, yo apago Yo apago Tú matanés Que atacas en área Eh, espera Cofre Ay, mierda Nada, tranqui Si no puedes pillar Buena, río Coño, había un bicho dentro Hijos de puta Dice A tu puta casa A quemar otro barco Perfecto Tablita Pues Sí, utilízala Porque si no La perdemos ¿Y ese dinerito? ¿Lo pillaré o...? Vale, inténtalo Tenemos un tarpón Toma Certenísimo, ¿no? Vale, sarsillos y... Altar Ah Que falla Lo que tanquean los búhos, tío ¿Tú por la izquierda? Sí, sí, yo... Ya apago, ya apago ¡Fuera! Ah, qué perro Se suicidan, eh Y molan los búhos, tío Pega tú al de abajo Pega tú al de abajo Y yo a los bichos estos de arriba Me cago en su puta madre El puto daño en área El puto daño en área que hago, chaval Ah, visto Y cuando se ha muerto El de la resonancia Ha explotado Está roto eso, eh Bien, bien, llegamos El francotirador Para mi barco, puercos Hasta que yo Les rechazo fácil Te he reventado ¡Uy! Un feo de estos Te necesito, eh Contra esos Déjame por el caño Te estoy reventando Vale, ya estaría Bien, coño Oh, tu puta casa Vale Aumenta el daño De los cañones En un 50% Chaval Tu pedazo de cañonazo Hostia, pues Nada Tira, tira Tira estas ¿Sí? Tira estas Sí Sí, sí, sí Tu cañonazo Con un 50% extra de daño Un 50% Imagínate duplicarlas Pon esto aquí Mejor, ¿no? Sí, mejor en el centro, sí O sea, pero esta Sí, es mejor esta Porque en el siguiente boss No hay nada que penetrar, ¿sabes? Es unitarget Ahí puedes poner Bueno, vamos directos al boss, ¿no? Vamos directos al boss ¿O quieres ir a...? No, no, vamos al boss Tenemos un montón de vida Vale, recuerda que cuando el boss Se acerca Hay que pegarle A las cabezas Qué guapo está, ¿eh? Sí, ya te mola 65 al cuerpo ¿Eh? Vale Loco ¿Lo hemos tumbado ya? Estoy vindo ya ¿Qué es esto? No puedo No puedo, no puedo, no puedo Ahí está, perfecto Lo siento Lo siento Que cucho No puedo No puedo Es que la razón No puedo Esto No puedo No puedo No puedo Lo siento Esta lamation Perdón Perdón Va a pegar el de la izquierda, creo Ah, no, han caído Dios, como lo estamos Esbuceando Esto ya es otra cosa, tío El Peruvian sniper está fuerte El Peruvian sniper ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Loco! ¡Ah, esto es de... ¡Uf! Vale, esto es un par de hostias más ¡Listo, toma! El heredero de las carchas ¡Hasta luego, chaval! ¡Cómo lo hemos borrado! ¡Toma! ¡Uf! ¿Lo tenemos todo? Es que pego en área No puedo controlar Me odia, eh Me odia Es que no puedo controlarlo Vaya smurfeada, chaval Vamos muy... ¿Y esto qué es? Añade óleo a los arpones Fuego a los arpones Mira, el tentáculo pegajoso Esto es para ti A los golpes críticos Y aumenta la probabilidad de crítico Fuego a los arpones Olé a los arpones Pone huevos resonantes El crítico de un 5... Fíjate, pídate todo Ah, pero no te llega Pues yo me pillaría esto Creo que el óleo, ¿no? Sí Fíjate el colgante Qué pena que no te dé también para esto, eh Ya Lo de un 5% extrae crítico Si no hubiéramos perdido Los 150 adoros al principio Sí Toma, ha reparado todo el vaca, ¿no? ¿Y esto qué hace? A un momento Hola Hola Repelé la tormenta Que nunca se calma Como muestra de gratitud Os damos acceso A nuestra fuente de agua encantada Podéis perturbar la superficie Con lo que deseéis O sea, ¿podremos tirar algo aquí? Sí Pero es que todo lo que tenemos Es muy bueno ¿Qué hacemos? Ya Es que esto Lo del... Lo del... Claro, pero es quitarnos Dos de vida Claro Ah, vender, vender Es vender Ah, vale Nada, nada Buah, qué guapo Tú, como es un burfeo Esta mierda ¿Y ahora dónde vamos? Los cul... ¡Ah, que hay más! Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ostias, chaval Qué mal rollo da este Tengo miedo, eh Bowser va a salir ahora Esto es un río de sangre No es lava No Ah, no, mira Es voz directamente Ostia, va Del tirón Del tirón Va, 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 va Sin pensar Uy, la música Qué miedo Ojo de la tormenta ¿Qué estoy haciendo, coño? Hay que cogelar La concha Me dio Vale, yo me encargo de... De los que se acerquen ¿Vale? Ahí Sal, 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 sal Toma Le acabo de quitar 130 Yo le espero aquí arriba De la tormenta Que se acerquen No, está de haber jugado Bueno, estáis happy a jugar Vale Cali, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Hijo de puta Bueno, a mi el Stump Me dura muy poquito Ya está La música, eh Viene, 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 viene Su mierda Está casi muerto ya Le meto 20 con los críticos Es una locura Nos ha rompido algo Sí Nos quitó uno de vida Yo me encargo De los que se acerquen No dispara Ay, los fuegos, coño No me la cuenta, perdón Hay que haber metido un lado Hay los fuegos No me doy cuenta de los putos fuegos Tío Tío, creo que ha cambiado la Eh, que cabrón Muerto Ah, no Mierda, cuánto bicho, loco Ahí me ha reventado Vale, intentaré yo Repeler Y apagar el fuego Vale Tengo que cambiar de lado Ahora con la resonancia Los reviento Yo apago los fuegos Yo apago los fuegos Mierda Que acabo de coger Acabo de coger el pedestal Mierda Río, dispara, coño Que tenía el pedestal en la mano Y no era capaz de dejarlo Vale ¡Vamos! ¿Otra fase más? ¡Otra fase más! Bien, eh Hostia, hasta le quitamos poco, eh Bueno, que le quitamos poco Bueno ¡Puerco! ¡Decidete, cabrón! Me cago en su puta madre Y apunto arriba Y apunto arriba No, nos ha tumbado esto Estamos a dos de vida, ¿hola? Es que nos está quitando la vida Claro ¡Hostias! Uy, el stun movimiento ¡No, he tirado una cosa al agua! No puedo moverme Es que no podemos movernos, tío Pero creo que este era el último, eh Era la última fase Pero es una fumada Porque te quita los pedestales Te stunea Tío Te lanza siete millones de oleadas de bichos ¡Ah, qué puta! ¿Sabes que ha fallado? Que no teníamos un buen cañón Tenemos el cañón básico, tío Ya ¡Ah! Las conchas básicas Falta de añonaria A ver, también te digo una cosa Yo me hago mucho el lío con los controles, eh A veces quiero utilizar el cañón y lo cojo O voy a disparar y estoy cargando el ataque, ¿sabes? Sí, yo estoy intentando disparar y a lo mejor estoy cargando lo de devolver Sí, total ¿Eh, what? ¿Nos hemos vuelto a quedar ahí pochos? Va, pero ha estado increíble, tú Vaya run ¡Eh, un cañón nuevo! ¡Doble cañón! Tiene dos cámaras independientes para facilitar la combinación de munición Uh, pero ya nos cuesta conseguir uno de munición Para conseguir dos Pues yo voy a probar ese, eh Yo me quedo con este Súbelo un nivelito al tuyo más Doble cañón O sea, me imagino que disparará doble, ¿no? Claro, igual dispara dos municiones a la vez Vale Eh, ¿subes uno al tuyo o subo yo uno al mío? Es que yo creo que estamos gastando demasiado en mejorar los cañones Y a lo mejor tendríamos que comprar alguna cosita para el barco Como vida, por ejemplo Sí, también Nos da para una vida más ¿Quieres una vida? ¿Nos compramos una vida? Bueno, a ver los objetos Obtengo un arpón al golpear con ellos Me compro los dos objetos que nos está vendiendo el pavo Y nos los quitamos encima ¿Pero cuáles quieres? Los dos que quedan Hay que comprárselos para que nos ofrezcan nuevos Vale Los compro, Río, los compro Eh... Hay una baratija para ti, para mí Ahora mentira La velocidad para ti es un 30% Aquí hay algo, eh, Río Un altar para este ¿Nos vamos? ¿Dónde estás? Yendo He pillado el bidón de... Dice... El barril se ajusta al cañón Pero puede abrirse para derramar óleo debilitante ¿Qué? What? Ah, es munición Aquí es munición Ah, este es el mío, ¿no? Hostia Hostia, el tuyo El mío está roto A ver, ¿qué es el tuyo? A ver, el mío Disparo dos de cada vez Dispara dos de cada vez Oye, pues renta más el óleo, ¿no? Ah, hay que recargarlo doble Hay que recargarlo doble, chaval Vale, pues se tiene que pegar que flipas ¿Y el tuyo? Dios, cómo pegas Eres una ametralladora, chaval ¿Y esto cuando no tengo ni cadencia ni... ¿Una run más o qué? Venga, dale Una run más, gente Una run más Está muy guapo Hay que pasarnos así, hijo de puta ¿Eh? Puedes cargar dos balas Puedes cargar las normales Y las de óleo Claro Hostia, pues las de óleo Con las de fuego Munición de... Claro, algo así O fuego y hielo Los congelas y los quemas El óleo imagino que le... Será como petróleo, ¿no? Y luego le meto fuego y... Hostia, la munición está arriba No vamos a llegar a ella Qué pena Vamos por una maldición Está rota, ¿no? La maldición, eso te iba a decir Vale, podemos ir a por cofre Cogemos marea ¡Quito once! Tu trece Ah, pero encima dejan los barriles en el... Y deja barriles en el... A ver qué pasa si le pegas el barril Explotan Ah, y le pega y explota Hostia, está muy rotísimo Como consigamos las balas de fuego Eh, aquí hay algo Maderita ¿Qué es esto? Gelatina de óleo Debrita a los enemigos Cubiertos por esta sustancia Aceitosa no comestible No, otra munición Esa era la munición Que conseguimos la primera vez Tienes que... Carga... Claro Puedes cargar con... Claro, doble Con las dos Mira, vas a llevar una maderita Antes no teníamos munición Y ahora tenemos tres municiones diferentes Vale, cogemos marea De puta risa Eh... ¿Aquí? Sí, para la maldición ¿O baratija? ¿O quieres un boleto? Sí, baratija Va, baratija Uff, la baratija Vamos con el seguro Igual podemos hacer baratija y maldición O igual no No, no, creo que no No podemos, ¿no? Igual podemos hacer... Maldición y baratija Intentemos, ¿no? No, pero podemos ir al... ¿A dónde? Al ánfora y luego hacia la baratija Pero a la maldición ¿Ya está? Ah, ya Es que es muy fácil este nivel, tío Después de habernos enfrentado al... Estamos tan rotos ya Se puso en la misma consola ¿Me lo preguntas o me lo dices? Mira la cantidad de... De estos que voy dejando Ya, a ver... ¡Es explota! ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Oh! ¡El daño a los cañones! ¡El daño a los cañones! ¡Qué suerte! Este... A tomar por culo ¡Hostia! Pues vamos ya fedeadísimos, ¿eh? Vale, maldición y... No, al... Al... Claro, baratija O maldísimo o baratija Pues nada, maldición es mejor, ¿no? Eh, pues no... No lo sé, Rosmete Honestamente no lo sé, tío Vale, pero entonces hay que sacrificar algo esto, ¿no? Sí, sí, de las caracolas a tomar por culo Caracolas a la mierda ¡Eh! ¡Esto es nuevo! ¿Esto qué es? Venga, te los cambio ¡Vámonos! Bueno, vámonos Le dejo ahí la caracola Hombre, debería poderse jugar la misma consola Todavía es la misma pantalla, ¿no? O sea, estamos... No sé ¿Ready? Vamos, vamos, vamos Vale, pues ya que estamos aquí Vamos a por los arcillos, ¿no? Quizá podemos llegar a la munición Madre mía, madre mía, al daño Como ven, 26 de cada... Madre mía, al daño, Río Hombre, yo recargar dos cañones es un poco coñazo, pero... Compensa el daño Es que le hago a las moscas 20 de cada disparo Es que es una fumada, tío El barril es de esta de puta madre Mierda, perdimos la multición Bueno Dinerito Es que... El daño, tío Es de cómo Ya estaría Dinerito Nice Tablas no nos hacen falta Vamos directos al bot, ¿no? Ya Ahí va, va, va Del tirón Y si lo encima Golpeas en un sitio En el que hay ya... Parriles Y los explotas Eh Ah, qué puta ¿Qué ha pasado? No lo he visto No lo he visto Al de izquierda, al de izquierda Mierda, está ciego Estaba intentando hacerle... One shoot Pero creo que no se puede ¿Qué haces? ¿De la derecha? Me cuesta salirme del... Del cañón De la derecha Río Que no me pegue Después del caos, eh Sí, sí, sí Pegale A tomar por culo, coño Te cuesta ver las exclamaciones, ¿no? Un poco Sí, sí, sí Son demasiadas cosas A ver, ¿qué nos da? ¿Esto qué es? Una moneda de arena Cada vez con proyectil Alcanzo de un enemigo Hostia, esto es una forrada, eh Sí, sí, sí No, pero esto es para ti Porque tú disparas más rápido Claro Porque yo disparo rapidísimo Claro ¿La otra maldición cuál era? Ah, porque... ¿La anterior que conseguimos? Sí, la otra maldición cuál era No me acuerdo, la verdad Yo tampoco Aquí no podemos dar nada ¿Pero esto qué hace? El... 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 ¿El qué? Este... Es diferente No, esto es cambio Es cambio, este es cambio No Sí, sí, este es cambio No, el cambio tenía otro cacharro, ¿no? Creo que no Este tú... Tú sueltas una aquí Y te da uno distinto Pero los dos... Los tres que tenemos son muy buenos No, no Pero nos la jugamos con esta munición Total Los barriles están... Están de puta madre Pero hacen lo mismo Los barriles... Eh... Hacen mucho más daño, ¿eh? El barril hace... Yo tengo 20 por barril Claro, explota Pero... Y también... Eh... Pone óleo debilitante Claro El... El barril Hace más daño Y a mayores Deja un barril en el... En el agua Que si lo explotas Sí, nos la jugamos Hace daño ¡No te creo! Uno de los putos peces de mierda, tío Bueno Joder, cagada, tú ¿Qué pasa aquí así? Era un todo... Un todo nada Ya, había que intentarlo Hay que ir por munición Hay que conseguir la de fuego Es que yo creo que la de fuego Con el óleo Tiene que estar tocho Igual es una sinergia, ¿eh? La altamar Ostras, la verdad es que en la anterior Íbamos muy tocho Con los altares de vida, ¿eh? No Y yo pillé el combo perfecto Vamos Ya ves Muchísima cadencia El crítico El crítico daba fuego Y yo tenía el remo a distancia Que congelaba Podemos ir a... A ese del cambio de dirección A ver qué coño significa Sí Vamos a... Para arriba Para coger munición Y lo otro El juego se llama Ship of Fools Más arco de nes, tío ¡Míralo! El puto... Asqueroso No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada El asqueroso este Es más Hay dinerito allí Pero está muy lejos ¿En dónde, en dónde? Ah, había una monedita No, no, no Basura Dios, lo que pegó Por cañonazo, tío Que pegó 32, ¿eh? Por cañón Dale tú, dale tú No me des a mí, cabrón Vale Vale, al cofre no podemos ir Si vamos al cofre Se nos cierra lo de arriba Nada, pues munición, munición Munición A ver si conseguimos Una buena munición Es que nos hace falta Munición y luego... Mira la cantidad de dinero Que estoy ganando Por pegar Vale, no me des ¿Tú escuchas el clink, clink, clink Que escucho yo? Es verdad Suena un clink, clink Soy yo Consiguiendo monedas Yo apago el fuego, ¿vale? En realidad rmente Que maté yo a los bichos Desde lejos Porque suena todo el rato Clink, clink, clink Qué guabo Claro, cada vez que pego Con un proyectil Ganó una moneda Es una locura Ah no, nos han baiteado La cámara Que malo soy Claro, pero es solo pegar con el cañón ¿Qué es esto? Vale Ah, es una munición Nah, era una mierda esa munición Eh, casi que renta más Hombre, son muchas balas Hostia, hostia Esto pa' mi, pa' el dinero Eh, pues igual hace tan mal, eh Baratija ¿Y disparando a la velocidad que disparo? Vale, todo abajo Tiro el dinero, el dinero ¡El dinero, el dinero! ¡Qué flipe! Hostia, cincuenta monedas, eh Tiro el dinero, casi trescientos de dinero Han sido cincuenta monedas eso, eh Una puta fumada es Veo ¡Espala! ¡Ole! Oye, la lata de alubias es esta Ay, no pude coger algo No olía de óleo a los proyectiles Nah, pero ya tenemos óleo Esencia De a los arpones Bueno, a cogerme yo esto Conces Cógelo, cógelo Para no dejarlo ahí Ese es guapo Se ve que te Flipas, cabrón Esos son escudos Vale, vamos a ir al cambio ese Que no sé qué es Ok, waytean, ¿no? Clic, clic, clic Clic, clic, clic I, 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 I Asada lo del dinero Mira como sube Quiero eso Es una locura Tenemos muchísimo dinero Pero muchísimo Vale, a ver que es este sitio Que eso no lo hemos visto Esa casilla no la hemos visto Mira el cofrecito A ver si aparecen más cofres Si, aquí abajo Bien 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 Aquí también Y dinerito Tenemos 400 de pasta Otro cofre ahí A la derecha Arriba Píralo Ah Un salsillito y dinero Chaval 457 de dinero Casi 500 Casi 500 Hay que buscar una tienda En el siguiente nivel Vale, ¿qué es este sitio? Esto no lo hemos visto Ah, que puedes elegir uno u otro Un personaje, ¿no? Ese, ese Del tirón Un tonto Klistov Escoge lo en el altar De los tiburones A ver que hace A ver que hace Tiene pinta de ser algo de remo Porque tiene ahí el remo muy Sí Combo de golpe de remo Más corto Pero más demoledor Da solo dos remazos Da dos remazos Pero te reviento Y con el segundo revienta ¿Esta qué hacía? Entra en modo cólera Cuando te golpean O aturden Esto es bueno, tío Porque el aturdimiento Te dura muy poco Y el último boss Voy a seguir con ella, ¿vale? El altar de los tiburones Es una elección, entonces Te van a elegir dos cosas Y te eliges una Está bien No está mal, no está mal ¿Sabes cuándo tenemos Que ganar muchísimo dinero Ahora con mi personaje? Con los búhos Que tanquean muchísimo Con los búhos, ¿verdad? Click, 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 click Es una locura eso Se viene boss, ¿eh? Y espérate ahora Cuando le pegue al boss, ¿eh? Mira, empezamos Con 457 de oro A ver con cuánto acabamos Venga A ver si hay que pegarle a Nele A ese tío, ¿eh? De arriba Pégale a Nele Pégale a Nele ¡El fuego río! Río, pero es que ¿No ves las alertas? Pégale a Nele Es esa A la pinza hay que pegarle a Nele Porque si no te pega Vale, yo me encargo de las cosas a Nele Por no, no te lo he dabbaste Allá, 3, 2, 1 No te丑 No te lo Martin ¡Mierda! 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 ¿Cómo empezar con los stuns? ¡Mierda! 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 276 tenemos. 200 monedas hemos sacado, ¿no? No, no. Tenía 410 y algo. O sea, hemos sacado 260 monedas. En la ruta anterior teníamos más daño, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. Eso sí. Teníamos mejor combinación de cosas. Muchísimas más. Esto era el duplicar. Duplicamos el daño, ¿no? Hombre. Dame esto. Y que le den por culo al pez de globo ese de mierda. Hombre, que si le van a dar por culo. ¿Dónde era? Aquí. Replicamos daño, río. Toma. Pon ese. No veo, coño. ¿Dónde estoy? Ya tenemos el doble de daño. Las alubias son un poco pochas, ¿no? Pero es muchísima munición. Sí, sí, sí. Tenemos 100% de daño. Aumentado. Si conseguimos una buena munición... La de fuego, loco. La de fuego tiene que ser una locura, ¿eh? La de fuego tiene que ser increíble. No me gusta mucho el cañón doble. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No, mola más el de que cargas y pegas un zambucado. Sí, ese me encantó. Ese me gustó muchísimo. Ese es mi favorito. Vale, munición y... Hostia, hay que elegir, ¿eh? O maldición o munición. Ah, munición, munición. Es que la maldición nos vamos a quedar sin pasta. Espérate, no. Vamos a la tienda. Bueno, espérate. Ah, no podemos llegar a la tienda, ¿no? O sí. La bola esa de cristal, ¿qué es? La bola de cristal era... Antes fuimos, pues ya no me acuerdo. Ah, yo tampoco. Mira, te hay que ir a la tienda, tío. Como sea. Pero igual no llegamos, ¿eh? Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Se mueren de un hit, tú. Se mueren rapidísimo. Pegamos mucho, ¿eh? Sí. Y mira, ya tenemos 700. Hay que llegar a la tienda como sea. La bola de cristal te da todo lo que... Ah, todo lo que tiraste gratis. Es verdad. Ah, vale. Mira, mira, este, este. Mira el dinero. ¡Apa, pa, 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 pa. ¡Loco! ¡Lo hemos borrado! Vale, marea Hay que coger la marea de arriba, eh También Coño Queda uno, queda uno Vale Estaría bien que también aumentase el daño de los remos, tío Vale, podemos hacer Cofre Igual llegamos a la tienda, eh El amuletillo Uy, ¿esto? Ah, el cofre, coño Eh, aquí hay algo, río Abro, abro, abro Añade hielo al remo Pa' ti, pa' ti, pa' ti Lo de congelar las pinzas en la otra room estuvo de puta madre Estaba roto A ver, ¿estoy recargado? Sí Uno, dos Espero que lleguemos a la tienda, tío Quiero llegar a la tienda Que se coma el mapa por arriba y no por abajo Hmm Uy, el cuervo arriba Fuera, uf Eh Listo, perfecto Un pingüinito arriba, eh Túmbalo Vale, un arpondito Por favor, que se coma el mapa por arriba Sí, sí, que no se coma la tienda Tenemos 800 de oro El de arriba El de arriba Pia, pia Pia Cárate el bue, yo me cago en los pingüinos El fútbol izquierda, el fútbol izquierda arriba El bue Madre coño Uy, espérate Resonancia en los golpes críticos Pa' ti Yo creo que todo pa' ti, ¿no? Sí, sí, todo crítico Pa' ti, pa' ti Todo pa' ti No te comas la tienda, por favor ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cerca! Lo estaba viendo ¡Qué cerca! Tenemos casi 1000 de oro No te jode Yo no sabía que este juego Yo no sabía que este juego Sí, sí, es una barbaridad Este juego lo anunciaron el año pasado Mira, resonancia en los golpes de los proyectiles Prende fuego al fondo ¡La munición de fuego, Río! La de... Ni me lo pienso, ¿eh? Munición Vienes inmuebles con mucho gancho No sé qué es eso, en verdad, ¿eh? ¿Te llevas la baratija o me la llevo yo? Bueno, tú ya generas resonancia, ¿no? Pero tú ya la generas, ¿no? A los críticos Vale, pues entonces pilla esto también Que te pegas muy rápido Te renta que flipas Y nos da para la concha también Píala Claro, pero no podemos llevar... No, pero esto es un altar Es un altar Es munición, ¿eh? Es munición, claro, claro Vale, espérate ¿Qué podemos tirar? Las alubias, ¿no? Las alubias están fuera Claro, pero... Uf... Y podemos cambiar esta por la concha armitaña ¿No? ¿Tú crees que rente? ¿Esto cuánto es? Ah, la mitad Pero hace daño de fuego Las alubias se van a la mierda Eso ya ha garantizado Nada, las alubias nada ya Ahora ya hicimos pasta Claro, pero lo otro... Pero mira, la cantidad de pasta que hicimos Con las alubias Más lo de conseguir dinero Ya ves Nos ha dado para comprar Vamos, lo más grande Así que mi duda es Si rente más Esto La concha armitaña Que el bidón, ¿sabes? Es que el bidón explota Y puede hacer más daño, ¿sabes? Y esto no sabemos cómo es Con mucho gancho Con mucho gancho Algo tiene que hacer Algo tiene que hacer Hostia Igual los engancha En plan, evita que... Hay que probarlo, Río Hay que probarlo, tío Hay que probarlo Vamos a regalar Hay que probarlo El bidón ya vimos lo que era Sí Ya estaría, ¿no? Nos vamos Espera, a ver Ah, mira, tiene más Algo tiene que hacer Vale ¿Nos vamos? Venga, dale, dale Dinero Bueno, ahora es ya dinero Y ahora que ya dinero No nos vale para nada Estamos forrados Pero bueno, yo sigo haciendo dinero Dale, tú, dale Tú genera, tú genera Acabo de meterle 48 A uno de un crítico Hago 24 por golpe Con la concha Al buh, al buh, al buhito Al buhito Quita muchísimo, ¿eh? Con chasquita como esto 24 por golpe Al buh Me encargo yo del fuego, ¿vale? Ay, perfecto Espera, espera, al poner Cógelo, cógelo ¿Cómo llegó a él? Pues lo anunciaron el año pasado Me llamó mucho la atención Salió y Me enviaron la clave No sé Es que no sé qué decirte Y yo como me sobra el dinero Me lo he comprado también Es que está muy guapo Vale mucho la pena Sí, sí, sí Uy, mira, mira, mira Ah, mira Otra tienda Estás preocupado Pero ya no La cadencia La cadencia de los cañones Píllalo Ah, pero no Un momento Ah, es una baratija Sí, sí, sí Pa' ti, pa' ti, pa' ti Eh Arpa resonante Una vez compenetradas Las criaturas marinas Comparten efectos y daños Dios Duplica las monedas Tú La estatuilla de duplicar las monedas Te habrías hinchado, eh Tendríamos dos mil de oro Te habrías hinchado Pídate la baratija de la cadencia Pídate la baratija pa' ti Sí, 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 sí Esta Uno no tiene la mejor aceite No, se la ha quitado Se la hemos quitado No, no, no No porque nos ha dado la gana Sino porque Queríamos probar esto Lo de bienes inmuebles Con mucho gancho Yo creo que esto es una especie De daño de área, ¿sabes? Como que cuando impacta Salen como pinchos Hace un montón de daño Hace mucho daño Vale, vos Este era el pajarraco ¿Te acuerdas? Recuerda Cuando vayan a golpear las cabezas Tú el de la izquierda Y el de la derecha Está guapísimo Este juego 15 de oro tenemos A ver A ver Los cuerpos ¿Cómo la hemos bajado? ¿Cómo la hemos bajado? Hasta luego Hasta luego, Mari Carmen Ya apago Ya apago Ya apago Ya apago ¿Qué estaría? El fuego, el fuego, Río El fuego El fuego que tiene abajo Se está expandiendo Ese es Vale, esto es cuerpo otra vez Creo ¿No? ¿No? Estas rato de mierda Vale, cuerpo Vale, cuerpo ¿Qué? No me carga Ahora Espera, espera, espera Que me tire Dale al cuerpo Dale al cuerpo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no se apagan? ¿Qué está tilteando? Mierda Mierda Loco ¡Hostia! Si me pegas Me despiertas Joder Con los stuns Ah, que queda un pajarraco vivo Los fogos Los fogos Los fogos Los golpeamos Eso es Vale, a los cuerpos A saco Y se acaba Bien Muerto Joder Se nos hizo un poco el lío Con los fuegos Sí ¡Olé! Oye, eres súper certero con los ganchos Tú Sí Pero tenemos dos de vida Pero mira 189 de oro Nos reparan ahora Creo Uf, no nos llega el dinero No nos da para nada Tío, qué pena Fuego a los golpes críticos Solo me falta el fuego Bueno, nos ha dado suficiente madera para reparar Añade resonancia Añade hielo Me faltaba el hielo Añade óleo y hielo también No nos da para nada Qué pena Ah, bueno Aquí podemos vender No tenemos nada que vender No 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 tenemos nada que vender Adiós No nos podemos quedar con el fuego Vender las conchas Nah, ahora no Un poco pocha, ¿no? Hace mucho daño Hace mucho daño Yo creo La oscuridad Va, va Yo creo que aquí no vamos a poder Pero fíjate que rápido hemos llegado ¿No? Sí, sí, sí En un momento Hemos llegado súper rápido La oscuridad Del team Ah, bro Cómo le vas a la vida Pasé dos ya La múchica La múchica es la polla Es la polla, tío Sal, cabrón Tengo que quitar la mitad la vida ya Ay, me robaste el sitio Tío Cuidado, eh Dale caña, dale caña Es la última fase No lo sabemos Ahora Eh, hasta luego Hasta luego Ya te quieto, hijo de puta Muere Mátalo Está hecho Ojo de la muerte Logro, eh Se murió Ya está Acabamos de smurfear Nos smurfeamos A ti, hijo de puta Derrota ojo de la tormenta A ver El impacto consecutivo de proyectiles Aumenta el daño Este es para ti, eh A mí Y yo me cago con el tuyo Yo me cago con el tuyo Loco Lo hemos matado sin que nos toque, eh Sí, que sí, que sí Del tiri No confiaba Es que le hemos hecho tanto daño Que no ha invocado ni bichos No ha podido Va, que va, que va, que va, que va Ah, nos lo pasamos Es smurfeado el juego Buah, pero tremenda borrada le hemos hecho al El equipo A Al demonio, eh Sí, lo hemos fusilado Completa una ruta sin recibir daño Buah, que borrada, tío Claro, completa una ruta La última solo tiene un La última, claro Claro Solo es el boss Le hemos hecho tanto daño Pero es que no nos ha tocado No, nos ha tocado No, no, no ha podido Es que no ha invocado ni bichos Lo hemos matado tan rápido Que no ha invocado ni bichos, el tío Increíble, chaval ¿Qué pasa, Seafari? A la primera no, pero prácticamente Pero casi, tú Nah, este juego me ha encantado, eh Está tremendo, está tremendo ¿Qué pasa? Ahora está el Gandalf ahí Lo conseguisteis, estamos salvados Me encargaré de catalogar vuestro logro No, no Me estabais tardando Me surras por los pequeños marineros No lo de ni un segundo ¿Se viene? Oh, 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 oh Por favor, que haya más Que haya más Sí, 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 tiene que haber más Me ha sabido poco, eh Sí, demasiado fácil Demasiado fácil, dice No entiendo Hemos disipado la tormenta eterna Pero ha vuelto ¿Cómo puede ser? Siempre supe que no valía la pena A lo mejor no le habéis dado Lo suficientemente fuerte Debería intentarlo Ya sabéis Aprender de un profesional Quizás nuestro esfuerzo Ha estado condenado desde el principio Siempre asumí que todo se acabaría Cuando llegásemos al medio del problema A mí ese tío me da mala espina, eh Si se me permite Creemos que el archipiélago Está intentando alcanzar un equilibrio Que perdió hace tiempo Veréis, cuando vuestros antepasados Capturaron una entidad de luz Y la llevaron al gran faro Esto creó una fisura Entre la luz y la oscuridad Separando dos fuerzas Que alguna vez vivieron en armonía Como hemos podido ver La oscuridad ¿Este, este, este ¿Eso yo eres tú? El viejo que llevaba yo antes Ah, es verdad La oscuridad se conoce En el borde de la luz Creando la tormenta eterna Y en el centro del ojo Claro, pero me lo cambiaste Sí Si queremos tener una oportunidad Creemos que tenemos que encarnar El espíritu de la luz Y tratar de hacer retroceder La tormenta tantas veces Como venga por nosotros Solo a través de una lucha constante Alcanzaremos el verdadero equilibrio Este tío es un sabión, ¿no? Sí, sí ¿Puedes repetirlo? La otra No me he enterado de nada Por favor Encoqué Atento a todo el mundo Vuestros puestos Ya habéis jodido a los pardillos Tenemos que trabajar Que hacer Y los pardillos Que se acaban de smurfear Hijos de puta Qué guapo, tú Encoqué Encoqué Vale, pero Ahora es Simplemente volvértelo a pasar Ah, volvértelo a pasar Una y otra vez, ¿no? Claro Ah, pero me ha sabido Muy poco, tío Mira el El del remo, tío El del remo pega mucho, ¿eh? Y esta Y esta tiene que disparar ¡Eh! Un cañón nuevo Actúa como un compañero marinero Autómata Ah, claro Ese es el automático Es el automático ¿No? Hostia, pues Mejorado No tiene que ser malo, ¿eh? Pero A mí me ha gustado mucho A ver, el doble cañón Con buena munición Es la hostia, ¿eh? Pero este me ha gustado También bastante A mí Me mola el El de Ya El primero, ¿eh? 26 arcillos Pero fíjate Aquí hay zonas todavía Sí, que les faltan cosas Que faltan cosas, sí Además, aquí arriba del todo Hay como una puerta cerrada Que tiene como un candado Fíjate que arriba, ¿ven? Mira aquí ¿Dónde está la tipa esta? Es verdad Hay una puerta cerrada aquí El faro Y tiene como un calamar encima Sí Harán falta a lo mejor No sé cuántos zarcillos Para abrirlo o algo así Igual ha pasado una rumba otra vez De bloqueamos algo, ¿eh? No sé Eh, mira Igual ahora Un pedestal de carga Puede ser ¿Dónde estás? He pillado un pedestal más para el barco Ah, perfecto, perfecto Y Más vida Bueno, a ver qué ítems nos dan ahora Mira, aquí no hay nada No se puede ir Venga por el One Piece Aquí faltan comerciantes Eh, objetos nuevos, mira Perla afilada Lanza hoja oxidada al mar Ah, vale Bueno, hoja oxidada Cabeza de antorcha al mar Monedas al mar Tres y ocho son once Once y cinco ¡Ey! Nos da para todo Lanza las monedas Así Hostia, son tres de estos, tú Coge uno Cólera arriba, ¿qué cogiste? No sé A ver, espera Venición soltada Entra en cólera A asestar un golpe crítico Eso es una locura Llévate ese pestal Que creo que es una munición Ahora tenemos cinco, eh Moneda arriba Moneda arriba, moneda abajo Y este Gana cinco monedas de arena Por cada enemigo derrotado Y el tuyo Suele ser la causa De heridas críticas Ah, que tiene más probabilidad De crítico, eh Este Puede ser Tiene toda la pinta De que pega más crítico Aquí en el medio Ya está Porque total El otro Pues como que ya lo tiraremos Cuando se pueda Hostia, chaval A ver la herrera Que cuenta Me moló demasiado El clink, 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 clink Que guapo, tío Hostia, me echaré otra room Pero estoy ya un poco cansado ¿Y tú? Yo cansado no estoy ¿Lo dejamos? ¿O quieres jugar otra? Como quieras Uff, yo en verdad quiero irme a la cama Río Tienes que ir al público Sí, sí, sí Seguimos otro día Seguimos otro día, ¿no? Que guapo, tío Que juegazo Que juegazo Ah, tío Está la peña ya Reventada, eh Pero Pero sabía poco, eh O sea Si esto es todo el contenido Es poco Y ni siquiera es early access Es la versión ya 1.0 ¿Sabes? Bueno, le irán poniendo más cositas Supongo Seguro Le irán poniendo más contenido Más fases Cada vez que pongan algo nuevo Lo jugamos, eh Pero 100% Sí, 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 sí De locos Está guapo, tío Guapísimo No, no, no No, no No, no